grabar o... Sí, yo ya le he dado. Yo ya... Sí, tú haz tu saludo de YouTube, de Hola Vídeo de YouTube. Ya lo ha dicho él por mí. Hola Vídeo de YouTube, bienvenidos a DayZ con nuestro señor... ¡Ay, no estoy grabando! Bueno, da igual, se va a quedar igualmente. ¡Este saludito! Con nuestro amigo DayZ, con nuestro amigo Matt, en un gameplay de Chernarus. Igual veis el chat raro hoy, abajo. Es cierto, porque lo hemos unificado. Por el primer hecho de que hemos unificado chats. Entonces, no sé si... Entiendo yo que... No sé si lo pillará como tal. A lo mejor solo pilla... A lo mejor solo pilla uno. ¿Sabes? Porque el... ¿Cómo uno? Solo pilla un... Solo pilla mi propio chat porque es... Ah, porque lo estás pillando del plugin este de... Claro, del plugin ese, sí. Vale, vale. Oye, voy dirección para el extro porque creo que es mucho mejor, ¿no? Vale. Mira, Javuz, ¿no? También sale todo. Lo que no sale es el juego, por algún motivo que desconozco. Game Window... Uban a PeeWee, ¿qué pasa, tío? Bienvenido. ¿Cómo va eso? Ah, hay dos DayZ ahora. ¡Ese PeeWee grande, hombre, ahí! ¡Hombre, ese PeeWee ahí, grande! ¡Coño, tu huevo! Hay PeeWee. No sé si es un chico o una chica, pero... Acabo de matar un musquín. Ahora sí que se ve el juego. Vale, perfecto. Pues recordad que todo esto se está realizando a través de la plataforma morada que no puede ser nombrada tanto en mi canal como en el canal de nuestro amigo Matt. Y os podéis pasar por abajo en la descripción, pues, para... Efectivamente. Pues para buscarnos, básicamente. Yo, en mi caso, en mi caso, yo te pongo en el título del vídeo, así que clica ahí en el título del vídeo a chuparla. Yo también te pongo en el título, pero aún así, pues, ya sabes, lo típico de descripción, Twitter... Hola, de Apoca. Aunque no leerás, sí que lo leo. Sí, sí que lo leo. ¡Bum! Chat unificado. ¡Viva! Eso es, PeeWee. Tenemos el chat unificado, que es lo que estaba comentando antes de Apoca. Y con eso, pues, podéis leer tanto su chat como el mío. Lo tenéis unido. Es una nueva funcionalidad que ha metido Twitch, que está bastante bien. De las pocas que está haciendo decente. Así que vamos a aprovechar lo que hagan bien, ¿no? Para eso. Así que ahora mismo tenemos que unificar las dos comunidades. Vale, pues, voy tirándole para allá y voy a ver si... Ah, bueno, yo tampoco estoy en Electro, porque me voy acercando yo también a Electro. Sí, voy a pillar... Bueno, aquí nada falta... Voy a pillar corteza, por si acaso. Y voy a pillar también un palo. A ver, bueno... Es la típica chimeneita. He jugado yo, por mi cuenta, más de lo que me gustaría admitir al DayZ, ¿eh? Porque hay de estos juegos que, como te he comentado, me gusta mucho jugarlos así de chill y hay veces que no tengo nada que hacer porque, por ejemplo, no puedo jugar al 07, ¿no? porque lo estoy haciendo la serie, la quiero hacer en directo, pues, cojo y me pongo a jugar al DayZ. Y ya te digo... Está... Me lo paso bien, tío. Es un juego que está guapísimo. Es un juegazo como tal. Que... ¿Cuándo vas a probar Fortnite? Que te vi que lo comentabas así muy alegremente el otro día, pero... Te comento, pues... Lo quiero probar a lo largo de este mes. Me gustaría probarlo. De hecho, no lo he probado antes porque he tenido, como esta semana, bastante lía y he hecho menos directo de lo normal por el tema de que no tenía tiempo y cositas aquí en casa y todo eso. Y ahora lo tengo un poquito más estable porque no tengo ningún plan ni nada y podemos echar cualquier día que tú me digas como hoy, ¿no? Podemos echarnos unos Fortnite, ¿sabes? Y además... La vida adulta es muy dura. Sí, sí que lo es, sí. Pues, si quieres, la semana que viene le damos, ¿eh? Claro, sí. Esta es la primera vez que me he comprado el pase de batalla ese, tío. Me he convertido oficialmente a un niño rata, tío. Yo creo que puedo usarlo, bueno, que puedo comprarlo porque tengo los... ¿Cómo se llama la moneda esta de Fortnite? Los pavos. Los pavos los tengo del primer pase de batalla que me lo hice entero porque yo cuando salió el Fortnite jugué un montón. Me gustaba. Lo que pasa es que el modo de construcción ese me rayaba mucho, tío, porque yo no construía. Yo me hacía cuatro rampitas así como un abuelo de 60 años ya que está ahí que no carga mucho. Y con eso, pues, bueno, me lo acabé haciendo y creo que gané alguna partida y eso. ¿Me representa? Sí, sí, sí. Hay que jugar al Fortnite. Es que es un juego para echar ratillos. Está bien. Sí, el problema es las megaconstrucciones, tío. ¿Has visto los memes eso de Oscar Puente y un chaval construyéndose media iglesia en el Fortnite? Sí, sí, sí. Pero es que es una locura, tío. Lo del Fortnite es que a mí me deja loquísimo. Sí, sí, sí. Tengo una bayoneta que me la acabo de hacer. Voy a poner esto aquí y el cuchillo donde lo tengo. Una bayoneta con el... Claro, me he cogido... Me he hecho un palo, tío. Ah, un palo y la has metido... Y la has pilado. La bayoneta adelante. Ah, vale, vale. Sí, porque además esto te sirve para hacer comida en hoguera. No sé si te ha pasado que alguna vez te tienes que sentar, ¿no? Y cocinar y tienes que pinchar la carne en el palo para cocinarla y todo eso. Tío, eso es un logro y yo no lo tengo, ¿sabes? ¿Sí? Hostia. Sí, tío. Un hacker me compró el pase F. ¿Cómo que un hacker? Me compró el pase, no entiendo. Más o menos te veo, ¿eh? Está guay este mapa me gusta porque para jugar juntos está bien porque te veo y puedo ir en dirección hacia ti mientras voy looteando y cogiendo cosillas, ¿sabes? Y yo creo que lo bueno también es que más o menos nos lo conocemos, ¿sabes? Sí, coño, es Chernarus. Es Chernarus. Que no es como nada más que vamos más perdidos. En el directo de la última vez lo hablé con lo hablé con Cherry otro día en directo. Sí. Me dijo tal, es que no sé por qué no te quedaste con Matt y tal y cual. Y le dije, mira, me hubiera quedado con Matt si hubiéramos jugado Chernarus porque ya pues lo tenemos conocido pero un chaval que me promete enseñarme el easter egg en 20 minutos de gameplay, pues coño, queda muy guapo, tío. Y poner ahí easter egg y tal. Al final me acabo pegando un tiro, por cierto. El chavalote. Así que nada, no sirvió de mucho. Sí, a ver, coño, yo lo entendí. Además de que quedamos para jugar ese mapa y me daba pete y tal, yo quería jugarlo también. El mapa nuevo, por cierto, cuando te lo pillas que yo entiendo que en algún momento te lo pillarán, guiño, guiño. Pues está bastante guay y es fácil de aprender porque no tiene tampoco cosas muy tochas. A no ser que ya empiecen a meter como en Chernarus proyectos Chernarus Plus y que le metan localizaciones nuevas y eso. Pero bueno. Dice que no es muy grande, ¿no? No, por eso. Ah, genial. Mi cuenta cambia la esquí y los controles. Ya me cansé y formate el PC. Hombre, a ver, ¿sabéis por qué os hackean las cuentas, no? Es que PB Games está guay eso de tener juegos gratuitos pero, coño, unas cosas. Ah, hombre, nuestro amigo el amigos. El amigos, ¿sabes? O sea, está guay el amigo. Él te robo los datos. Pero tiene sus problemitas también, ¿sabes? Por eso perdí yo mi cuenta de Microsoft, tío, hace tres o cuatro años. ¿Sí? ¿Por eso fue? Sí, sí, sí. Sí, sí, pues fue por eso. Me descargué, creo que el Sony Vegas. Hostia. Vale. Y mira que ya era, ya hace ya mucho tiempo que soy full anti-piratería, pero tío, fue un momento de debilidad, de decir, tío, necesitaba editar una cosa y es que además supe que me habían hackeado, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Se me abrió un PowerShell y se me cerró. Y se me cerró. Y yo, vale, ya está. Apagué el PC y dije, a ver qué puedo hacer. En plan, apagué el PC y pensé, rollo, vale, me dará tiempo cambiar alguna contraseña antes que tal, no sé cuánto. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como te quitan las cookies de sesión, ya estás vendido. Ya, tal cual. Y tienes que liar una... Claro, si no sería el enemigo. También es verdad. Joder. Cuando tienes razón, tienes razón. No te lo voy a negar. Qué miedo. Sí, a ver, culpa mía, eh. No jodas. Ahora tienes el Da Vinci este, que está muy bien, eh. Yo uso el CapCat directamente, ni me complico, eh. También está perfecto. O sea, son cosas que están bien, tío. A ver, combinar. ¿Cómo se hacía cuántas telas necesitas para hacerte... Lo diré. El... La mochila, tío. Espera que me voy a morir. No, no te mueras. Oh, coño, una mochila. ¿Para qué me quiero hacer una mochila si puedo encontrarme una? Ahí tienes una mochila. Efectivamente. Entonces sí, por eso, por eso perdí mi cuenta de Microsoft, tío. Putada eso, putada, putada. Bueno, coño, una botella de plástico. Muera para vaciar. Beber, vaciar. Ahí está. Conmigo el informático, literal. Conmigo el informático. Y el informático. Claro, claro, es que es literal, es que además me arrepentí en el momento que lo ejecuté, tío. Ya. O sea, no tardé ni un segundo en arrepentirme. Es que ni un segundo, ¿eh? Ejecuté y me arrepentí. Dije, ¿para qué coño he hecho esto, tío? Así que nada. Tres años después no tengo Minecraft. Joder, anda que nos molaría hacer una serie de Minecraft contigo, cabrón. Me la meto por el culo, chaval. Además, una serie chill de esto, coño. Hostia, qué suceso. Perdón, perdón. ¿Sabes el famoso directo este de Alex el Capo poniendo arena y hablando? Sí. Tengo uno igual. ¿Sí? Sí, literalmente. Yo era de esos de hacer granjas y tal igual. Fricardo total, te huele el sobaco, tío. Hazte una cuenta de Microsoft nueva. Ya tengo una cuenta de Microsoft nueva, de hecho. Claro, también perdí mi licencia de Windows. Sí, Vitalicia además, la hija de puta. Ahora tengo una de estas OEM más que dos arroñosas. Sí, vamos, yo tengo una de esas. Además, la OEM, no sé si lo sabes, pero bueno, por si acaso te lo... Si tú cambias de PC y esa cuenta no la tienes en dos PCs simultáneamente, puedes reactivarla y te sirve. Ah, no lo sabía, mira. Yo es que, vamos, cuando he formateado el PC y todo esto, he tenido... Uh, uno cuentecillo. He tenido que volver a activar la clave y a ver, más o menos sabía que se podía hacer, pero no sabía si me lo iban a aceptar, porque claro... Vale, ha muerto, perdón. Su puta. Dices, ahora puedes jugar Minecraft. No, porque me lo tengo que comprar. Me falta la parte importante, pagar por él. Pero, me ha venido, me acaba de venir un pavo a matarme, ¿eh? ¿Te ha matado? No. Pero me ha dejado tocaísimo, ¿eh? Me ha dejado en la mierda. Hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo sé si está muerto? ¿Tú qué pilotas más? Si respira. Eso no respira, ¿no, gente? ¿Cómo lo ves? Investigar muerto. Un coche, un pavo con un coche, tú. No me jodas. A ver, ¿qué tiene? ¿Tiene comida? ¿Tiene venda? ¿Tú? ¿También? Acaba de pasar un pavo con un coche, madre mía. Pero hay muchos zombies en este servidor, ¿no? Sí, sí. Igual me he pegado con siete, ocho zombies, no puedo más. No. Oye, ¿me sigo desangrando? ¿Me sigo desangrando? Puede ser. Espérate. No combinar, ¿no? Cambiar. Me muero, ¿eh? Vacío melocotones con almíbar. Ah, anda. Pues eso, si te animas en algún momento, le damos al Minecraft una serie de estas vanilas, de chill, ¿sabes? Que además no es muy larga ni nada y... y en un... yo qué sé, ¿cuánto tiempo no lo podemos pasar? Pero un poco. Vale, esto lo quiero tirar porque me ha reventado la chaqueta el cabrón. Un colega tenía un servidor de esos típicos de esto. Buah. Buah. Bueno, de hecho, tengo... me hizo un... me hizo una estatua de estas de Minecraft. O sea, de Minecraft no, de por Twitch y tal y cual. Claro, yo todo eso lo he streameado. ¿Una estatua de Twitch? Sí, me hizo un... el loguito de Twitch me lo hizo en PixelArt el chico. Un colega. Qué guapo. Qué guapo, tío. Oye, ¿pueden dejar de venir zombies, por favor? No puedo más. Ah, usa el cuchillo, eh, los matas de dos en la cabeza. No, no, sí, 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 estoy harto de pegar cuchillazos. Es que se me va a romper. Me vuelvo a comprar Minecraft después de X años, primera partida. Es como lo de, tío, hice una... como molaría, menos 13 jugando al Zero Silver. Cuidado, cuidado. Así que Matt solo juega juegos de calidad, tío, gente. A ver, claro. Juegos de calidad, pero también me pesa el bolsillo, eh, porque el Silent Hill han sido 70 pavos este mes, y el Zero Silver porque lo tenía. Y ahora en noviembre viene el Starker 2, que yo no sé si lo vas a jugar, pero yo me lo voy a meter por el culo. Entonces, ahí son otros 70 pavos y es como... menos más que no salgo mucho y no tengo mucho gasto, porque si no... Madre mía. 70 pavos. Matt es millonario, Kipa. No pago alquiler. Ese es mi secreto. Ya. Cuando no pagas alquiler, la vida es mucho más sencilla e incluso sintieron un sueldo decente. Agual. Esa es la clave, ¿eh? Es que es la clave, clave, tío. Es que poca broma, el puto alquiler, ¿eh? Yo el año pasado que estuve de alquiler, este año ya por suerte, ¿no? Y... Ah, claro, que te mudaste, ¿no? Sí, me mudé. Al piso de mi chica. Ah, o sea, que eres un mantenido, joder, igual que yo. Nada, tío. Efectivamente, somos los dos iguales, por eso estamos aquí juntos. Como debe ser, claro, coño. Así, así, claro que nos va bien. Claro que sí. Y eso, estoy... Yo ya estoy metiendo a... Ya hago directos con mi pareja, ¿no? Dentro de poco, lo que voy a hacer es que los directos los haga ella y ya está, yo solo a cobrar, tío. Es que mentalidad de tiburón. Un buen modelo de negocio, ¿eh? Yo intento que esto dé algo, ¿sabes? Para, por lo menos... Porque, a ver, yo los directos igual lo hago porque me mola, o sea... Y además, se tiene que notar porque además tú y yo llevamos muchísimos años haciendo lo mismo y no nos comemos una mierda. Pero nos mola. Pero estaría guay que en algún punto pues dirá algo, ¿no? Porque, coño, ya que te curran los vídeos, estás aquí, haces contenido, editas cosas, que a ti te gusta más editar que a mí y a mí no me gusta editar. Sí. A mí me lo hace la I a esta y si no, ni lo haría. Y ya está, tío. Y ya es por eso. Estaría bien, pues yo qué sé. Tienes a Uriyo Almex que te genere eso, a mí me compensa. Y con 50, ¿sabes? Para cubrir el típico juego de moda como ahora el de este, el Star Wars 2. Que no te cueste dinero, como mínimo. Sí, que se autoalimente, Twitch, ¿no? Eso, eh. Que tú puedas de vez en cuando pillarte un jueguito y que eso te genere lo suficiente como para poder jugarte el siguiente. No comprarte un juego cada semana como los grandes famosos, pero uno al mes, a lo mejor uno cada dos meses, pues eso sí que estaría bien, sí. Eso, eh. Sí, eso sí. Yo siempre lo digo, siempre lo he dicho, sobre todo con mi pareja y tal, tío, que yo no quiero ser famoso, yo solo quiero tener una pequeña comunidad. Sí, es que es lo suyo, te quitas de problemas. En plan, poder hablar con 15, 20 personas, que ya son muchas, estamos hablando de 15 personas ahí diariamente, hablando contigo o semanalmente, cuando sea. Pero que, ¿sabes? Que yo lo que quería y lo que sigo queriendo, porque al final, aunque lo conseguí más o menos, lo he vuelto a perder, era no tener que depender de mi pareja o de mis amigos, ¿sabes? Para que, porque ahora, bueno, mi pareja no entra a Twitch, pero mis amigos, antes entraban prácticamente a todos los directos. Claro. Que me parece de puta madre y está súper guay que entren tus amigos, pero al final, yo sé que mis amigos entran porque son mis amigos, no porque me quieren ver a mí, ¿sabes? Claro. Entonces era como, tío, da mucha pena, a mí me da mucha penita. Ah, ya estamos en Electro 2. Vale, perfecto. Sí, estoy looteando porque estoy intentando buscar un poquito de comida, tío. Sí, yo también me he muero. Que me ha reventado la pava esa, pero me ha destrozado, ¿eh? Ha venido una tía, no me ha dicho nada, empieza a darme de hostia, pensaba que era un zombie, le he cogido y le he crujido la cara. Ya está. Y se ha quedado ahí. Puede ser. Pero sí, sé lo que dices, a mí me pasaba, me pasaba lo mismo. Yo, por suerte, la verdad, gentecilla que es más o menos fija, que va por épocas, como te digo, por ejemplo, en Navidad suele haber más gente, luego en verano suelen estar otras personas, van rotando un poquito, hay unos que se pasan a lo mejor una horilla o dos horas, cositas así, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo tengo esa suerte de que la tengo desde hace muchísimo tiempo y nos llevamos muy bien y son unos hijos de puta porque están todo el rato troleándome, diciéndome, metiéndose conmigo, que si soy un manco, no sé qué. Pero claro, me dicen que soy un manco y todos los juegos que juego son Dark Souls, Lendel Ring, el Zero Siever, el Tarkov, un juego hardcore, ¿sabes? Ya. Y es como, cabrón, ponte a jugarlo, ¿sabes? Y me hace gracia la comodidad y el rollillo que tenemos. Eso está guay, eso está guay. En YouTube hago en vertical, Cherry, en los directos y probé a hacerlo tanto vertical como horizontal, pero no merece la pena porque el algoritmo de YouTube, y esto seguramente que de época lo sabe, tú haces, tú subes un vídeo al día o dos o tres o cinco y tú tienes un número de impresiones máximas que te puede generar tu canal. Una vez que llegas al tope ya no te muestra más YouTube, en principio, a no ser que vaya muy bien. Entonces, por eso, solo hago uno en un formato. Hago lo horizontal en Twitch y el vertical en YouTube. ¿Sabes también por qué lo hago así? Además de porque me lo dijiste tú. Porque, tío, yo YouTube no tengo anuncios, ¿sabes? Y Twitch sí, aunque no tengo muchos. Tengo los mínimos, pero bueno. Y es como, chicos, si van a ver lo mismo, pues al menos que la gente de YouTube se vea, digamos, o sea, que no tenga ventajas porque yo lo que quiero es crecer en Twitch. Claro. Para mí crecer en YouTube va a ser al final residual de subir los vídeos, los bots, tal, de todas esas cosas. Hostias, tío, qué curioso. Yo al contrario. ¿Sabes? Yo creo, creo, es que, tío, últimamente estoy viendo, claro, como teletrabajo, pues literalmente estoy consumiendo mucho más YouTube, ¿sabes? Claro. Porque yo soy de los típicos TDAH, mierda, honesto, podrido. Típico TDAH de mientras trabajo tengo que estar viendo un vídeo de YouTube, ¿no? Y me están saliendo un montón de vídeos de YouTube de estos de cómo crecer, tal, ¿no? Y encima, como me los trago, cómo crecer, cómo hice crecer mi vídeo de canal de no sé cuánto, el típico, el Ludwig hizo también un vídeo sobre eso, de cómo hacer crecer un canal desde cero, tal, no sé cuánto. Tío, y creo que ahora mismo el nivel de exigencia a nivel de YouTube está tan alto que yo no me puedo permitir tener ese tiempo, tío. Yo qué sé, gente como Jujalag, ¿sabes? Sí, pero Jujalag es una máquina, o sea... Hostia, una persona. se va a matar, con unos hijos de puta, ¿eh? Está aquí, está aquí, a ver si vienes. Y lo matamos. A mí me gusta el horizontal, no veo el vertical. Claro, ya, no entiendo, por eso yo lo resubo editadillo, ahí un poco recortado, en horizontal, que de hecho, es lo que yo le doy a la gente en YouTube, que si no quieres ver el directo, porque si yo estoy callado mucho tiempo, o no hay nada que hablar, esos silencios se cortan, a no ser que esté pasando como acción, porque yo voy por, mi edición automática esta es por umbrales de audio, entonces tengo varias pistas de audio, y si hay actividad en un umbral que yo tengo, no corta el vídeo, solo corta cuando baja ese umbral, que no estoy hablando, y funciona bien. Va a salir corriendo. ¿Ha pirado? Más agua. ¿Te llevo una botella? Hostia, acabo de escuchar. Aquí hay una fuente, estoy al lado de la fuente yo. Vale, hostia, pues voy a ir, me voy a comer aquí tranquilísimamente una latilla de alubia y voy allí. El vertical sobre todo es para atraer público nuevo, porque coño, te ven que estás hablando ahí, a lo mejor se quedan contigo, les caes bien, les gusta el contenido que estás haciendo, y como te da más exposición, pues puedes atraer y enganchar más público. El horizontal es para fidelizar a la audiencia, ¿no? Y el horizontal, o sea, es que me rayo, tío, soy dilésico, ¿vale? Perdona. Y el vertical es para darte de... clasificar, ¿no? Eso. Digamos. Entonces, todo esto que se me ha olvidado, es en plan, tío, yo veo contenidos, veo vídeos muy currados, tío, y de hecho, me vi mi reflexión a la que me contestaste, esa de si es imposible que hacer en Twitch. Que me gustó mucho, que te lo dije. Y, y literalmente, creo que lo sigo manteniendo, rollo, tío, veo que la exigencia, o sea, para tener un buen canal de YouTube, o sea, todo el mundo sabe que si editas bien un vídeo, si te pasas un mes editando un vídeo y grabándolo y pensando una idea y tal y cual, un mes, dos meses, vas a crecer, evidentemente, ¿no? O sea, no hay canales en el mundo que tengan 10 vídeos o 15 vídeos ultra editados, ultra, con un guión súper currado, con un tema evergreen, con tal y cual, que no crezcan. Ahora, creo que no puedo permitirme usar todo ese tiempo, o sea, todo mi tiempo libre para llegar a hacer eso, ¿sabes? Sobre todo, yo tengo el hándicap de que mi canal ya creció cuando el boom de YouTube de 2012 y lo maté dejándolo muchísimos años sin, o sea, yo sé que mi canal de YouTube no va a remontar nunca, soy consciente de ello, pero aún así me da igual. Bueno, pero ¿por qué crees que no va a remontar? Yo creo que eso YouTube sí que lo, yo creo que YouTube eso sí que lo penaliza. En plan... Yo ahí he hecho investigaciones porque a mí me ha pasado que sí que te puedes penalizar por tener mucho contenido antiguo, ¿vale? Que a lo mejor, no sé si has visto tus impresiones, en tu estadística, hay un apartado de impresiones. Si tú pinchas ahí y ves que estás recomendando vídeos antiguos de baja calidad o mal, yo lo que haría sería ocultarlos. Ya, pero es que yo no los quiero ocultar. pero ocúltalos de momento y cuando vaya mejor los vas desbloqueando poco a poco. Yo con mi short me pasó lo mismo, que los short me mataron en el canal, o sea, hace un año o así y cogí todos los short y los oculté y desde que oculté todos los short yo tengo directos, el otro día tenía un directo que me entraron 3.000 impresiones, ¿sabes? Tenía 3.000 visitas en el 07 y yo dije ¿qué coño ha pasado aquí? Ya. 20 viewers en no sé dónde, 60 viewers en Twitch en vertical y yo, pero ¿esto por qué? Y fue por eso, por el número de impresiones. Si tú más o menos los vídeos que no son series y que tú quieres tenerlos así y tal y que no son relativamente actuales, si esos vídeos los viejos los oculta te potencia mucho porque claro, para YouTube cuando tú ocultas o pones en privado un vídeo es como si no existiera aunque lo tengas subido y favorece el algoritmo porque cada X tiempo va siendo como bueno, con una araña de estas que tienes, ¿no? Van analizando los datos y van viendo de qué temática es tu canal. Si tu canal, tú ves, por ejemplo, subes mucho de IZ, imagínate, te tiras 3 meses subiendo de IZ, si tú ocultas todo lo que no sea de IZ, te va a empezar a recomendar con gente de IZ, pero si tú, por ejemplo, tienes IZ, Pokémon, no sé qué, que es lo malo de los canales de variedad y no los tienes muy bien etiquetados con unos buenos metadatos y tal, YouTube no sabe qué hacer con ellos y va haciendo un popurrí y no te pone una audiencia concreta que eso es lo que ahora premia porque las recomendaciones van por el historial de reproducción. Es decir, si una persona ve un vídeo tuyo, a lo mejor dentro de un tiempo le recomienda otro vídeo. Si lo ve en más de 10 segundos, creo que era o algo así, porque eso va cambiando, eso no es seguro. Pero vamos, va por ahí. Es que soy un puto friki de eso, tío. Yo te recomendaría eso. De hecho, oculté muchos vídeos, los tengo ocultados. Yo tengo más de mil vídeos subidos en el canal y tengo ocultados por un montonazo. Y me va mejor y debería de hacer, bueno, debería de ocultar algún vídeo más, pero eso ya lo haré quizá para Navidad, que en Navidad que tengo más tiempo, pues hay de meter un poquillo más de caña a los directos y eso. Pero sí, también entiendo que no quieran, ¿no? ¿Tienes a alguien ahí? Sí. Vale, me callo. No, 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 no. El tío no... No dice nada. No tiene pinta de que resaludar. Vale. Oye, pues voy a ir a donde estás tú. A ver si... Porque aquí hay muchos zombies, tío. Va con el cuchillo en la mano, tío. Va a pegarte, ¿eh? Sí, 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 sí. Hija de puta. Me ha reventado la cabrona, ¿eh? Sí, los vídeos ocultos se pueden seguir viendo si están en una lista de reproducción. Es decir, tú las listas de reproducción las puedes dejar en... pública, por ejemplo, y las tienes ahí y luego los vídeos los dejas en oculto. Entonces, si alguien quiere ver una serie de algo puede ver las listas. Y eso... A ver quién se desangra antes, este hijoputa o yo. Vale, vale. Mira, vas a correr, lo sabes. Mira, dale caña. Y eso es una buena estrategia, por ejemplo. Yo las listas de reproducción no las elimino, por cierto. Lo he matado, lo he matado. ¿Qué acabo de hacer con un papel? Estoy todo nervioso. Pues no sé, probaré sobre todo a los que son muy viejos, tío. Yo tengo vídeos de 2012, de 2010, ¿sabes? Sí, sí, sí. De cuando empecé en YouTube, básicamente. Otra cosa que puedes hacer, lo que pasa es que te da más trabajo y ese es el problema, es tú subes los directos aquí en tu canal normal, que es como el canal de... pues eso, de directos, y luego los editados los subes en otro. Ya. Pero claro, eso tiene un pro y una contra que si lo editas muy bien como tú dices te va a ir de puta madre y puedes subir un vídeo cada equis tiempo y te puede servir para atraer público a los directos o al otro canal para ver las series completas. O... Bueno, que te sirve para eso y claro, está bien. Y lo malo es que tienes que trabajar el doble y no te garantiza que te vaya a ir bien. Ese es el problema. ¿Ese puto zombie? ¿Por qué? Pero bueno, si queréis ganar dinero a lo mejor ahora invertí en el Bitcoin que ha ganado el Xenestrom. Ha vuelto por más el pesado este, tú. No, ve. Vente, vente, vente. Se me va a matar. Voy, intenta ayudarte. Me ha matado. ¿Ha matado? Sí, tío. Es que ha vuelto, coño. O sea, ¿cómo le da tiempo a volver? Desde electro. Estoy en mitad de electro, tío, este pavo. Ah, que ha cogido y ha ido a por ti un tío. Claro, lo he matado y ha venido, entiendo yo que es el mismo porque tiene la misma skin, ha venido y me ha rematado, ¿sabes? En plan, lo he matado yo porque lo he matado porque me salía lo de trocear y cuando se ha levantado, o sea, y de repente ha salido otro y me ha matado. ¿Dónde estoy yo? Y ahora es como yo no estoy en electro. Estoy a tomar por culo, ¿sabes? A ver dónde ha salido. Pues, en, en, en cherno. ¿En cherno? Estoy a dos kilómetros de mi, de mi muerte, ¿sabes? Bueno, no está tan lejos eso, ¿no? Ya, coño, pero aún así. Que ese tío, a mí no me habría, no me habría dado tiempo ni a comerme la lata de comida, suya. O sea, que ese tío ha aparecido ahí. No sé, tío, yo creo que, creo que, aunque Twitch se está muriendo, creo que YouTube, para la gente de Gameplays, si no se los curra, no, no, no los va a premiar, ¿sabes? A YouTube ya no, no le interesa, eh, más que nada porque a la, no es a YouTube, es a la gente, muy pocas veces le interesa, eh, buscar creadores nuevos de horas y horas para ver, ¿sabes? Ya. Y me baso en, en mi propio esto, yo los tres últimos canales que he seguido, que ha sido, aparte, en base, a, en base a teletrabajar, he seguido tres o cuatro canales, los cuatro o los tres son de vídeos editados, ¿sabes? No son de gameplays largos y tal y cual. Y llego más aún. Lo primero que hice fue seguir a un chaval en Twitch de, bueno, un señor, de hecho es un señor en Twitch, en Twitch de DayZ con la intención de que por las mañanas ver a ese señor y es que no me apetece verle, tío, ¿sabes? Hmm. Ahora, ¿me vería un gameplay de ocho horas de IlloJuan? Vamos, me lo meto por el puto culo, ¿sabes? Ya, pero porque tú conoces ya a IlloJuan. Y es que IlloJuan es eso, tú te lo pones de fondo y aunque tenga mucha paja en un directo de DayZ de nueve horas que se mete por el culo, el cabrón, aunque tenga mucha paja, tú luego sabes que en algún momento va a pasar algo y puedes prestarle atención a ese momento y todo lo demás te lo dejas de fondo. Claro, pero es eso. Ya no voy a buscar un creador de ese tipo nuevo. O sea, ya tengo a Alex el capo y a IlloJuan, por ejemplo, ¿no? Y es como no voy a buscar una tercera persona para verme gameplays de siete horas, de ocho, ¿sabes? Cosas así. Entonces, lo pienso y digo, tío, si yo mismo no lo voy a hacer, ¿qué me da de pensar que lo va a hacer Juanito 23, ¿sabes? Por lo mismo. Bueno, es cuestión también un poco de moda, ¿no? La gente a veces hay streamers o youtubers que están de moda y eso es lo que ve todo el mundo porque es así. Sí, eso seguro. Y luego también para tú destacar, obviamente, es un mercado que está muy saturado. Es que el problema que tenemos es que estamos dentro de un mercado muy, muy saturado que hay muchísima gente haciendo lo mismo y claro, no es como antes, que antes lo que pasaba es que solo los españoles y así de tristes podíamos hacer directos y podíamos hacer vídeos de gran calidad o latinos que tenían mucha pasta, pero claro, ahora está. Bueno, esto en el público hispanohablante, pero en el mundo se puede igualar a todos los países y a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más gente que ya tiene los medios porque se está abaratando la tecnología o las plataformas son mucho más fáciles, más asequibles, ¿no? Con un teléfono tú puedes hacer directos. Entonces, el público está mucho más diluido también, está como más metido en temas concretos que no me salen nichos, ¿sabes? No sé si has visto las notificaciones en el panel de creador de YouTube que te dice que hagas un directo en vertical. Sí, si me ha salido. Haz un directo en vertical con el móvil. Y yo hace seis meses a poca el hacer directo en vertical es la polla. Eso te mete una desimpresión en el canal. Mira, ha sido verdad, o sea, poca broma. Es que yo me meto unas sesiones de investigación de SEO y de todo eso pero tochísimas. Yo no me miro, entiendo que habrás visto tus canales como VidaIQ y movidas así, ¿no? Que te ponen como estrategias para mejorar tu canal y cosillas así. ¿Sabes lo malo de los vídeos de cómo hacer crecer tu canal? Lo malo es que llegan tarde. Eso que ya están contándote ya no sirve. Claro, ya ha pasado. Tienes que estar constantemente probando cosas. ¿Dónde estás yendo? Estabas yendo a por ti. ¿Dónde estás? Y yo estoy yendo a donde me he muerto. Vale, pues voy a donde te has muerto. A ver, ¿tú has visto dónde me he muerto yo? No, pero voy contigo. Te veo porque tienes que estar cerca porque te veo moverte bastante rápido. Sí, sí, estamos cerca, estamos cerca. Vale, vale. Me voy contigo que tengo unas cortes con balas. Le voy a reventar la cabeza al imbécil ese que te ha matado. Yo tenía balas también. Le he pegado cuatro tiros al hijo puta. Eso sí, los he fallado todos porque soy absolutamente ciego en este videojuego. ¿Qué disparas? ¿De la cadera? No, apuntando, apuntando con apretando la barrita y todo. A mí, desde que jugué al Tarkov, disparo mucho más de cadera en los videojuegos. Sí. Me he dado cuenta de que es mejor en ciertas situaciones. Si lo tienes a media distancia, es mucho mejor. Espérame. Yo no entiendo esto de que las bebidas estén... Que te comas la comida y la lata no desaparezca, se queda. Ah, porque la puedes utilizar para beber agua. Eso es de Echenaru Club de algún modo. Ah. Apuka, espérame. Espérame. Mira, ven, que te voy a dar una cosa. Me enamoré de ti. Mira, mira, mira. Oh. Toma, ¿quieres una escopeta? Una beca. 18. Es una mierda, pero ahí la tiene. Te la regalo. Gracias. ¿Quieres algo más? No. Matar a ese hijoputa. Venga, vamos. Vamos a partir de la tierra. No tengo balas. Pero bueno, a ver, es amenazante. Intimida. Eso es. A lo mejor sale corriendo. Y yo sí tengo dos balas, entonces si nos ve a los dos con armas, a lo mejor dice... Habrá por robar el hacha, el hijoputa. Seguro que me ha robado mi hacha, tío. Tenía un hacha, hostia. Tenía un hacha, sí. ¿Cuáles son las mejores armas? Porque siempre decían que el pico era como muy buena, ¿no? Muy buena arma. No tengo ni idea, tío. A mí me gustan los cuchillos medianos. Tienes dos zombies detrás. Tres, creo. Como no los mates, toma ahí un poquito... ¿Te ayudo? Ah, te veo fuerte. A ver, voy a robarte el loot. A ver. Me ha hecho la típica de la media vuelta, el Breaking Dance, me ha hecho, tío. Oye, tenemos aquí cerca el tema este de los bomberos, ¿no? Sí, ahí es donde me he matado yo con el tío. Bueno, no, en la estación de policía, de hecho, me he pegado. Ah, claro, la estación de policía estaba por allí, ¿no? Sí, miradlo en el mapa. Sí. Ah, Joder, tiro de memoria. No tener más base que te lo marca. Vale. 120. Le he intentado hablar yo al hijo puta este, ¿eh? Nada, aquí la gente... Si juegan solos, muchos ni quieren hablarte, ¿sabes? Uh, esto es militar, ¿eh? Sí. Una patata. Oye, pero cógela, cabrón. Cuidado, que va por ti. Madre mía, el combo. Vaya combo. Ese es para ti. Está. Aquí. Mira, hay una mochila aquí, por si la quieras pillar. En el supermercado, está debajo de un mostrador. Uy, ¿esto? Balitas de la escopeta. Y yo tenía una escopeta, tío, qué mala hostia. No, ahora tienes una escopeta también. ¿No? La beca no... Tengo la beca esa. No. ¿No? No, usa del 7... 7,62 por 39. Ah, polla. Cógelo, cógelo. Sí, sí, lo pillo, lo pillo. Mi escopeta, si el chaval no me la ha pillado, está ahí enfrente. Venga, voy para allá. Soy el spinnecard, este. ¿La spinnecard? Sí. ¿Por qué? Baby, mírame. No sé dónde coño está. Ah, ¿verdad? Hostia, lo sigues tú al tío este. ¿Te va al retro? No, no lo sigo, lo he visto con lo de... Mírame, tío, estoy aquí muerto. Lo he visto con los... Ah, no me ha robado el hacha. Con lo del PC... Fútbol 8 este. ¿PC Fútbol 8? No tengo ni idea. El PC... Pues que van a sacar un PC, se supone, un PC Fútbol 8. ¿No? Eso es un juego de estos de fútbol, ¿no? Yo es que, vamos, no tengo ni puta idea. De fútbol manager de estos. Y llevan como dos años y me salió porque el tío este le mete una caña al creador que no veas. Ah, vale, vale. Otra mochila aquí, ¿eh? Ah, yo sí, ahí, ahora sí que la quiero, sí. Sí, sí, está ahí en la mesa. Escolar, perfecto para mí. Sí, la verdad es que es de tu talla y todo. Y de mi mente. Sí, sobre todo. Aquí habrá comida, tío. Uh, ¿esto qué es? Yo no he visto. Yo tengo dos patatas. balas de punto 380. Ah, qué pena, no son del punto 22. ¿Tienes balas del punto 22, no, no? No tengo ninguna bala, tengo dos patatas. Eso sí. Vamos a la comisaría. Pues quisiera llenar las dos botellas de agua, que de hecho una te la daré. Ah, me ha robado la botella de agua, el hijo puta, ya ves. ¿Dónde estaba aquí? Había un pozo, ¿no? Sí, 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 estaba yo por aquí, está por aquí al lado, está al otro lado de la policía. Vale. ¿Y este poli no tiene nada? Lo acabo de matar ya. Vale, bueno, si no te quieres llevar un chaleco de policía dañado, pues ya está, no sé, de a poca va aquí, en plan de, no, yo si no está nuevo, no me lo pilla. Efectivamente. Soy... Vaya diva, soy clasista. Soy clasista. Es que veo al policía con un chaleco y digo, parece que no está roto. Pues nada, yo aguantaré un tiro y tú no. que te pego un navajazo y eso no lo aguantas. Bueno, espérate. Oye, no hay aquí nada, ¿no? No, yo estoy mirando también si hubiera algo. A veces yo en la estantería le tiro el tabulador, ¿sabes? Porque... Yo voy todo el rato tabulando, yo no voy mirando. En los juegos de tabular. Sí. Videogame. The tab, videogame. Bueno, ¿y cuáles son los próximos juegos que vas a jugar? Eh... Tengo, por ahora para jugar, tengo el... el Bread and Fred con mi pareja que lo acabaremos seguramente en el siguiente directo. ¿Estáis grabando offline o en directo? No, no, en directo, en directo. Ah, coño, es que no te he visto nunca con ella jugando. Pues es que he jugado dos días, he jugado ayer y el lunes. Vale, vale. Y jugaremos, en teoría, tocaba mañana, pero mañana hemos quedado. Así que el domingo seguramente lo acabemos. Ah, qué guay, tío. Intentaremos a lo mejor hacer directo así un poco larguito y tal y cual. Estoy con ese. En paralelo tengo el In Soul Mind que es uno de miedo así de terror medio psicológico y tal y cual que lo empecé el domingo pasado rollo por la Spooky Season esta que he hecho este año, ¿no? De jugar un poco juegos un poco más de miedo. A mí me encanta hacerlo también, tío, pero... Pues te puedes... Si quieres jugar de miedo me lo dices porque te puedo recomendar mucho. Yo este año no podía hacer la Spooky Season. Me ha dado rabia. Y como extra estoy jugando el In Soul Mind pero claro, lo subo en diciembre igual que el Girlplay con mi pareja se sube en diciembre. Ah, que tú no... ¿Cómo programas? No, yo hago... ¿Cómo los programas? ¿Cómo te haces tanto contenido, tío? Yo lo subo cada dos días ahora. Y claro, cuando quiero intercal... Por ejemplo, las Spooky Season como tengo vídeos cada dos semanas y las Spooky Season sí que la he subido grababa, subía, grababa, subía lo iba intercalando. Entonces, la semana de primera de noviembre esta semana y la semana pasada más o menos pues ha habido vídeo todos los días. Ah, vale. ¿Sabes? Sí, sí. Y como... Y siempre me... O sea, yo tengo cada dos días porque antes lo tenía cada día también es que normalmente me saco más de un vídeo. Lo bueno es jugar Fortnite y mierdas de esas. Sí, que tú lo que haces es las partidas... Vente para la fuente. Ah, está aquí en la fuente. Sí, estoy aquí en la fuente. Vale. A lo mejor me juego tres partidas, ¿sabes? Sí. Tres no, pero más o menos grabo vídeos de entre cuarenta y una hora. ¿No? Cuarenta y una hora. Y si hago directos de dos horas pues ya son dos vídeos. Claro. Y ya tengo al menos para dos días. Y eso me dejo eso. Me dejo también los jueves si por algún caso quiero jugar quiero subir un vídeo editado lo subo los jueves. Entonces el vídeo que... Si toca un jueves ese vídeo lo que hago es lo cambio de día también. Vale, vale. Yo es que lo que hago es... Bueno, voy jugando las cosas y las voy programando en plan imagínate yo juego tres días a la semana pues yo voy si veo que tengo muchos vídeos nunca acumulo más vídeos de dos semanas de antelación y yo ya veo que por ejemplo tengo ya programados dos semanas ya lo que hago es en vez de subir un vídeo cada dos días un día sí otro no un día sí otro no subo los vídeos efectivamente porque no me gusta dejar como mucho mucha distancia entre lo que yo grabo y lo que se está subiendo ya brazos personales claro es un poco raro porque pues hay fallos de digamos no de récord sino como cosas que te piden ya las has jugado cosas así ¿sabes? pero bueno al final tampoco no se suele ir no se me suele ir mucho como mucho un mes que bueno pues más o menos es que también ¿qué te van a decir? por ejemplo hubo un chaval que me dijo en un vídeo me dijo sube no sé qué algo del Pokémon ¿no? y mi respuesta fue eso ya está grabado y está en plan me preguntó si iba a terminar el Pokémon y le dije sí está grabado y está subido ya se subirá ¿sabes? en plan porque con el Pokémon sí que he tenido más problemas y lo he subido cada tres semanas toma toma esta botella está limpia ¿eh? el agua gracias me fío me fío sí, sí le escupí un poco ¿sabes? pero así me la bebo mejor sí, sí, sí por eso yo sé que te mola a ti el rollo ese de nada sí, a ver tu modo a mí me gusta en el sentido de que si por alguna casuística no puedes grabar vídeo o lo que sea no te quedas como me he tirado yo un mes y medio sin subir nada es lo que me ha pasado claro, es que es eso es que yo antes lo subía al día o incluso dos al día también ¿qué pasa? que se me petó el PC ¿te acuerdas que se me petó el PC? sí me acuerdo a un año aproximadamente o algo así y estuve como mes y medio sin hacer directo prácticamente claro, me quedé sin vídeos y dije tío el canal de YouTube que al final está creciendo poco a poco ¿sabes? porque por lo que te he dicho antes es que es residual pero crece poco a poco tío ya estoy en 2.060 seguidores la semana pasada estaba en 2.050 pues tío aunque sea poco a poco quiero que siga habiendo ese conteo de vídeos pues dije pues mira uno cada dos días y así no me agobio claro y también si tengo que viajar por curro o por lo que sea pues tío que no me pase lo mismo ¿sabes? y no estar agobiado de decir me molaría subir vídeo y tal y también sobre todo porque así me da tiempo a editar si quiero editar algo por ejemplo ahora hice un directo de cocina soy yo soy yo hice un directo de cocina que lo quiero editar que fue un día que jugué algo y yo Juan cocinando con no el chocas el chocas el chocas empiezo empiezo hablando de chocas y bueno dije dije que quería probar Nowitz ah pues mira hombre si te llega allí 5 platos hombre llega todo llega todo a España en teoría no aquí en Granada por ejemplo no llega no yo pensaba que llegaba a toda España que yo cuando lo miré no porque yo sí que quería probarlo por ver porque yo huetaca lo probé y digo bueno pues le echo un vistacillo pero no parece que no todavía están ahí oye vamos a marcar un objetivo vale sí intentamos ir al interior que es lo típico que además esto es una puta mierda ¿qué es eso? ¿qué? esto es un árbol en mitad de la carretera ah sí pensaba que era una bici vale dime perdón ¿quieres que vayamos a Topolka Militari por ahora? ¿dónde está eso? está en el interior por ahora en plan nos movemos para allá lo he marcado en blanco vale sí 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 a ver si es zona militar nos armamos y vamos más hacia el interior vale me parece sí sí guay entonces por ejemplo estoy editando el vídeo de YouTube de eso ¿no? de cocina el directo de cocina lo estoy editando y pues digo bueno como los vídeos se siguen subiendo pues como que no tengo que no tengo que estar atento al canal de YouTube como tal ¿sabes? claro entonces como que tengo más tiempo sí eso está está bien claro tú te puedes dejar ahí la madre imbécil creo que me vienen todos otra aquí la vieja mírala vente para acá y la matamos ahí estás ahí está bueno para acá pues sí a ver yo seguramente en un futuro si quiero hacer más proyectos porque a mí lo que me pasa es que me gusta siempre hacer como cosillas ¿sabes? en plan pues no sé proyectos personales a lo mejor pues me saco una certificación o me preparo cualquier cosa ¿no? también para el trabajo porque hay que a veces pues prepararse por lo que pueda pasar o te la exigen en el trabajo o lo que sea entonces me quiero preparar vídeos programados uy ¿qué le pasa a este tío? es que se ha desconectado ¿sabes? no, no no, no, no pues me quiero preparar vídeos como estás haciendo tú porque me da pie a poder hacer eso ¿no? en el futuro de si no puedo subir vídeos o no puedo estar siempre estás como constante y estás presente en redes y eso está bien hola noob has vuelto palo afilado hay aquí me lo voy a llevar no me lo voy a llevar ¿cuál es el juego? a poca este se llama DayZ su juego de supervivencia iba a decir extrema pero bueno tampoco muy extremo de zombies en su momento lo fue en su momento lo fue yo tengo una serie a lo mejor bueno es que a ti no te gusta y tengo una serie pensada tío de zombies también ¿y con qué juego? con Tarkov Tarkov tiene zombies le han metido zombies entonces es un evento que han sacado para Halloween solo pero ¿qué pasa? que la comunidad deshidratado hey Reze buenas ¿qué tal? la comunidad de ah coño Borjita ¿qué pasa tío? ¿cómo estás? bienvenido tío ¿cómo vais? claro saluda y como yo no sé de dónde viene pues no sé si es canal tuyo o canal mío en la comunidad está con con esto con el STP ¿no? de Tarkov que es un modo que tú puedes jugar Tarkov offline en single player ¿no? sí ¿qué pasa? que cuando saques el nuevo parche de esta versión tú puedes activar cualquier evento y puedes hacer que dure lo que tú quieras y he pensado de hacer como una especie de miniserie de Tarkov cuando eso esté jugar a Tarkov e intentar pasármelo bueno pasármelo no pero avanzar en el juego pero con zombies además de lo que viene a ser por los militares que hay por ahí los scuffs los guerrilleros y todo eso meterle más dificultad aún ¿no? eso es como es single player y suele ser más fácil porque obviamente la gente del Tarkov y de los shooters son unos putísimos frikis y luego también tienen muchos hacks bueno hay muchos hackers y tal pues para darle ese toquecillo de diferencia y dicho tío me tengo que sacar yo aquí una serie con el evento este porque es que está guapísimo o sea si tú te buscas Tarkov zombie flipa de lo guapo que está pero es que vienen en oleadas que te funden las balas te matan la gente ahí súper agobiada muy guapo tío ¿cómo vas de comida por cierto? tengo dos patatas los podríamos cocinar ¿y esas portes de ahí? me las acabo de cambiar esta es la que he tirado antes los zombies son muy débiles sí a ver también te digo dos cuchillazos vale tengo azarilla voy a comerme esto también un paté podemos hacer ah mermelada mira pues me como yo la mitad si quieres y tú la otra la mitad no 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 estoy comiendo yo cómetela tú me he comido un paté y un tomate deshidratado por eso te decía que como iba de comida y eso pues hay comidita por aquí sí señor hombre nos hemos salido del spawn ya oye es verdad lo que no me he mirado los zapatos yo los cambié antes que los que tienes son de aislamiento malo que bueno dentro de lo que cabe a lo mejor aquí en Shenaru da igual ¿no? sí aquí en Shenaru yo creo que da más igual pero bueno yo siempre voy con el mejor aislamiento que pueda claro yo intento ir para no tener mucho calor porque te deshidratas y te mojas también que eso era una putada multivitamínicas uh pues nada hostia ¿y esto? muy dañado me la pela chaval esto es ¿qué haces con el cuchillo ese? aléjate de mí te estabas mirando yo siempre voy con el cuchillo en la mano yo no ¿por qué no puedo recargar la beca con calibre 12? si tengo un cartucho aquí de calibre 12 deberías deberías poder no me deja si no iba a decir te doy la mía pero no porque ya tengo balas ¿combinar? ah ah lo mejor es que tengo que combinarla por el tipo de emulación no tendrás que mantener la R yo tengo que mantenerla para recargar un botón de R ahí ya tengo la beca con dos balas en la superficie de una prende tengo un alfiler con un símbolo de de biohaza ¿de biohaza? biohaza ¿qué puedo ponerme? mira, mira mi mochila mira, me he puesto una chapa, tío ¿dónde estás? eh, al lado parece un padre que se va a pescar americano a la época un poco sí, ¿no? mira, mira, mira mírame la mochila ¿ves la chapa? el padre de familia eh, qué guapa mira, mira la puedo cambiar de sitio, eh eh, es verdad está guapo, eh está guapo, sí un poco buff pero mola es el típico que matan en el lago bueno, ya tengo una escopeta con balas yo también de época voy a ver si vente para acá te voy a probar la escopeta a ver si es de verdad déjame que te pegue un tiro en la cabeza a ver si te fogeo o no esto es como el Bullshock Roulette ¿has visto el juego ese? no la ha jugado mucha gente es un juego eh, ahora lo has metido online que es como una especie de eh, juego de cartas rollo póker pero mucho más simplificado no es póker, ¿vale? eh, como una ruleta rusa mejor dicho sí y tienes como habilidades que puedes ir utilizando y consiste en pues eh, pegarte tiros y el que te pega un tiro muere, ¿no? bueno, depende, ¿no? porque hay veces que te puedes tirar hasta tres tiros o cosas así pero está guay echar un vistazo porque lo ha jugado bueno, lo jugué yo hace bastante tiempo y lo juego menos 13 él ha jugado el Silithur también el Rubius toda esta gente ya sabes tú te lo pruebamos toma, Bobo Bobo ah, y sabes si vas a jugar algún Pokémon nuevamente te voy a recomendar uno que me lo estoy jugando yo por mi cuenta que me lo estoy jugando me compré una Arvernic de estas una consola de esta Japo sí, sí las que se presentan de una moda sí el Pokémon Team Rocket tío Pokémon Team Rocket no, no es un Hack Room el Team Rocket es buenísimo tío o sea tienes que ir haciendo lo que hace el Team Rocket por canto en primera y segunda generación sí pues vas haciéndolo pero le puedes dar la vuelta a la historia si lo haces bien y te enfrentas a rojo te enfrentas a azul me parto está guapísimo o sea me pongo yo con mi novia nos ponemos con la consola en el sillón por la noche antes de dormir sí y nos pegamos un rato ahí jugando ¿sabes? está guapísimo además tiene unos puntazos de lore de este que ha sacado la comunidad rollo de la guerra esta que hubo en la primera generación que estuvo el el tío este del gimnasio eléctrico que es un sargento no sé qué y estaba guay si te mola el tema de Pokémon y el lore te va a gustar para una serie que guapo ¿no? yo seguramente en un futuro lo juego en directo si no tengo nada que jugar claro que eso va a ser difícil porque salen 200 millones de juegos todos los días ya ya el InSomMind ese lo vi de bueno lo tenía lo tenía medio vigilado porque conocía el estudio y estaba a dos pavos y dije hola 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 ¿qué tal? mis amigos esos son 12 eurillos yo por ejemplo el que jugaste tu este que era como el Half-Life muy parecido que te dije ¿cómo se llama? o algo así que te dije que estaba guapo que lo iba a jugar que lo jugaste por capítulos que parece el Half-Life el Entropy 0-2 no era otro llamaba de otra manera el Quark ese 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 lo tengo pendiente el Quark es muy jugado tío porque vi un poco y me gustó me vi un primer vídeo me moló y dije tío no voy a ver más y me lo voy a jugar para no hacerme spoiler el Quark está muy 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 guapo hostia autoinjector de epinefrina toma cocaína pinda vamos está sin lootear hostia botiquín hostia venda item travenoso viene la delta a ver a por quién viene uno vale ¿lo ha matado? no tío le he dado una pared obtención de sangre y kit intravenosa tío y un termómetro ¿quieres medirte la temperatura? ¡eh! ¡ah! ¡qué enfermera de mierda! aparca hostia yo también pastillas de tetraciclina por si nos ponemos malitos sí, sí sí, sí no, y la de la sangre vamos a medirnos la sangre ¿tenemos lo de la sangre? yo lo de la sangre no lo he usado nunca tío o sea, nunca me he hecho una transfusión en en DZ también, claro si juegas solo ¿qué coño de transfusión te vas a hacer? claro las vendas sí las voy a sacar afuera esto sí lo voy a meter aquí y me voy a meter tengo pintura de yodo para tratar y heridas abiertas vale hostia el inyector este casi que mejor lo meto aquí ¿no? voy a meter aquí vale bueno ahí vamos antes has puesto un aviso de que iban a reiniciar el server ¿no? no lo he visto oye me dejas que te saque sangre a ver qué pasa sí y me la inyecto yo es que no porque me puedo morir ¿no? por que no somos del mismo tipo pero tengo tengo medicina hombre ya pero creo que eso es que te mueres cien por cien o sea puedes intentar curarte ¿quítate intravenoso? sí sí, sí te mueres a ver sácame sangre a ver qué pasa tengo curiosidad además tenemos comida y agua o sea que no vamos a esperar estar a tope no sé si qué te pasa a ti pero yo estoy a tope sí sí pues te vengo a la casa sácame sangre sácame sangre el doctor el doctor Matt X-Core le saca sangre a boca a ver síntese cierro la puerta sí, sí me tumbo aquí como me tumbo sí, sí tumbe C intravenoso ay, estoy tumbado ay, ay, ay doctor estoy muy malito doctor ¿qué es lo que tiene usted entre las piernas? una bolsa vacía para recoger directamente cambia esto lo saco aquí doctor ¿eso es un termómetro? ¿se alegra de verme, doctor? sí, mire es un termómetro un momento es un termómetro no se ponga nervioso que realmente y yo ¿ha bugueado esto? ¿qué le pasa? no me deja sacar nada ahora tienes el pulso decente me encanta sí, sí es un termómetro mírelo le voy a medir la temperatura a ver diga ah quédate por aquí no tiene que ser por el culo que es más eficiente vale, vale, vale a ver ahí está va para adentro mira, se reinicia en 30 minutos no tienes no tienes lo de lo de me dice que tienes 36,4 está bien vale estoy perfecto no tienes lo de medir la sangre en plan el tipo sanguíneo no no lo tengo jo tío eso estaría guapo de inyectarte sangre ya tío ¿cómo va? ¿esto aquí? ya lo tengo en la mano obtener sangre de esta persona ¿te saco sangre? sí, sí, sí sacame sangre a ver qué pasa vale a ver si me baja me bajará la sangre ¿no? la gotita digo yo no lo sé a lo mejor te mueres da igual estoy sacando sangre ¿cuántos litros me vas a sacar? te imaginas que te la puedes beber que asco se dice ¿cómo te has quedado? ¡ostras! sí que me has quitado ¡hola chaval! ¿cuánto te quito? ¡ah! ¿pero me la has vuelto a poner? no pues ya he estado ya a tope otra vez no puede ser ¿cómo va a ser eso? me ha quitado como un octavo digamos más próximamente y me la he vuelto a poner ah bueno pues la tengo aquí en el burs ya tiene sangre mía por si me quieres clonar o algo claro efectivamente ya no me sirve porque los dos sabemos que a poca solo hay un vale pues tiramos para los sí el punto blanco que es donde está él espera que es verdad los pájaros era que había zombies ¿no? chiquita bobo dale tú toma a tu casa pobre anciano ¡uh! tiene una piedra chiquito de vamos a la a la a la esto militar sí sí vamos a tirarle que si nos entretenemos a ver mientras tengamos la comida y el agua y todo eso bien bueno a mí me baja la comida claro me está bajando que flipas entiendo que es porque me ha sacado sangre ¿no? en plan habrá recuperado rápido la sangre pero la comida baja mucho eso bueno creo que por allí antes de llegar a la zona militar hay pueblos y casitas así que podemos pillas cosas no justo aquí ¿no? es ahí delante la topolca militar y esta pero es que no veo nada tío a lo mejor es solo una base militar ah será un pase un pase de esos militares a lo mejor bueno pues mejor así chiquito pillamos un poquito de munición alguna cosita antes del reinicio y luego ya mira hay casas sí que hay no me engañes ahí hay una casa y aquí hay una parada de autobús a ver si ahora cayó la cartera señora señora vale hay unas zapatillas aquí por si las quieres un bote de mermelada de puta madre ¿otro? joder macho ¿tú tienes? sí aún tengo aún tengo la mitad solo me he comido la mitad yo voy a comer un poco cambiar claro ¿qué es eso? ¿un bollicado o qué? pone obleas con sabor a chocolate hostia eh oh god eh no te lo comas entero eh que te da un empacho hostia tarde me lo comí ¿pero? como ha entrado eh qué animal tú vas a cagar encima hostia mi batido de proteína espérate que no me lo estoy bebiendo tío claro estás empanado además me lo tengo que beber justo después del gimnasio tío que si no no se absorbe tan bien vale tiene que ser por aquí ¿no? yo me pongo las copias sí es zonita de esta de mi zonita militar hay zombies eso es buena señal que no ha venido nadie vale yo necesito una mochila es que este juego es guapísimo eh es que es la polla la mochila que tengo es una mierda sí sí está muy guapo estaría guapísimo que hubiera un modo campaña rollo eh single player ¿sabes? para poder darte tu ratillo a mí lo que me molaría es que hubiera de verdad un una finalidad en el como tal ¿sabes? en el viene un zombie una finalidad como tal en el en el mapa ¿sabes? que no sea full sobrevivir sino que sea que haya eventos sí como ha hecho la comunidad ¿no? con con lo diré sí el battle royale se han puesto por ejemplo no no el battle royale sino a ver como te lo digo tío es que y los mapas tienen easter eggs ¿no? eso es como una mars que tiene lo de los zombies lo de los aliens ¿no? ayuda ¿dónde está? hostia tiene un battle a la tranche ¿eso lo matas tú? sí, sí, sí a ver pero quito el loot no tienen una mierda tío trabajo aquí zona militar zona militar aquí no hay nada pantalones vaqueros buen estado aquí nada la carpa esta la he mirado yo bien que no aquí hay un camuflaje militar militar estándar puedes usarlo para ocultar estructura ah red de militar para ocultar estructura hostia avísame como me vende como quiere el loot para él solo mira me ha hecho daño en el tobillo casa tienes loot para él solo tío todo ahora te pico un tiro ¿te imaginas? no tienes balas ¿eh? sí, tengo dos no tengo más si fallo la primera solo tengo una ¡ah! ¿qué viene? ¿por qué va por ti? ¿hola? no entiendo nada de este game ¿eh? va al lobby no tiene nada ¡qué guapo! ponte eso el gorro y te cubre la cara esa fea no es broma no me pegue para la persona vale, aquí nada ¿no? está guapo he visto algo ¿no? me ha marcado aquí como desenterrado un sano y la verdad es que es un poco chusta ¿no? todo esto tía gran cosa creo que por aquí hay otro punto va hacia aquí vamos a estar marcalo donde tú digas se puede desmarcar no sé desmarcar ¿eh? ah, vale, ya está ya lo he marcado oh, cartucho cartucho del 12K voy para allá ¿eh? vale ¿por la carretera? no, voy a ir por el medio ¿eh? y me da la pela venga, voy detrás tuyo a veces me da unos tirones el juego claro sí es rarillo tío yo creo que sí por lo que comentaron era algo el tema de la optimización que hay gente que lo pone como muy bajo todo ¿no? le pone la resolución baja pero es que se ve como un poco pocho ¿no? lo pone así con los gráficos bajos y eso ya, sí pero eso es como como la peña de la peña que juega al rust al mínimo brillo a tope gama máximo tal no sé cuánto y es como ah, para poder verlo todo ¿no? incluso por la noche sí incluso por la noche y es como pero es que así no disfruto tío claro es que se toma en el juego como como un trabajo no ya en un juego ya es rollo venga voy a intentar quizá el tío más traiga y eso al final puede ser divertido yo qué sé un rato pero si tú en modo operandi así todo el rato no sé yo me aburro ¿a ti no te pasa que cuando eres muy bueno en un juego te acabas aburriendo? sí a mí me pasa eso como que como no soy bueno en ningún juego pues no me pasa pero sí a mí me pasó en el Overwatch yo en el Overwatch se me daba más o menos bien y subía casi maestro y todo eso y me empezó a aburrir o sea se me daba muy bien en el juego lo entendía muy bien todas las mecánicas todo y y como que perdí perdí el interés porque sabía ya lo que tenía que hacer todo el rato y eran cada vez las partidas se parecían más y en un momento determinado si no sé imagínate moría uno de mi equipo por X motivo yo ya sabía que perdía esa partida ya es como en el LOL ¿no? los profesionales estos que saben que hay objetivos que determinan una partida pues lo mismo ¿has probado el Deadlock? el de el Overwatch de Steam no no lo he probado ¿qué tal está? no está mal ¿tú sí lo probaste? porque creo que vi un vídeo tuyo o que lo seguiste sí sí lo probé lo probé he echado dos o tres partidas y ya me lo he desinstalado ya es que es lo malo tío es que no es no es mi tipo de juego tampoco no pero salen muchos juegos free to play tienen un montón de movidas y ya tío o es muy bueno el juego o está ya condenado a morir sí es como el juego este que salió el AVI el Arena Abricado Infinity que iba a competir con el Tarkov ese juego lo monetizaron tan mal que es un pay to win tú puedes comprar dinero del juego con dinero real y lo que tiene el juego la dificultad que tiene es mantener tu economía y no perderlo todo ¿no? porque son juegos de extracción tienes que conseguir tu objeto pues si tú te puedes comprar esos objetos con dinero real el que es rico y le da igual ya tiene esa ventaja sobre ti y además que van con el mejor equipo desde el minuto uno eso es una mierda y ha muerto de hecho iba a salir en Steam y no sale ¿no? no bueno no han dicho nada pero no lo sacan es como ¿dónde está? iba a salir en un mes o dos meses hace un mes o dos meses y ahí estábamos esperando todavía ¿por qué no va a salir? porque si sale le van a llover un montón de crítica y la gente no lo va a querer jugar hostia es que ese juego viene de móvil y ha pasado a PC y en el móvil está el público muy acostumbrado a meter a pasar por tarjeta claro tío el Klan el Brawl Star y todos estos juegos que sí que es free to play que tiene una parte de fremium y tal pero que si quieres conseguir el campeón que tú quieres o quieres jugar con la carta que concreta ya te toca apagar ahí está o grindear o la como un cabra oh cinta americana bate de béisbol ¿has jugado al tienes el Let's For Death 2? Let's For Death Let's For Death Let's For Death no lo sé puede ser que lo tenga no tengo ni idea clásico si no lo tengo es porque lo jugué pirata hostia aquí hay un cargador de la de la CR me lo llevo ¿no? si si te cabe esta bayonet mejor que la mía ¿cómo se equipan las fundas de pistolas? no tengo ni idea se pone en algún lado a lo mejor en algún chaleco o algo concreto en algún chaleco o algo así yo al Let's For Death he jugado un montón las Bansy me cagaba tío las lloronas ¿sabes? cuando lloran Dios que puto mal un tío ¿dónde? hola son dos ¿no? son dos hola mi amigo ¿cómo estás? son tres son tres son buenos somos amigos somos amigos también ok ok solo bye 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 y le iba a pegar un tiro yo iba a reventarle la cabeza también pensaba que era un zombie y digo es un zombie y tal no sé cuánto y me iba a acercar a matarlo y veo que se mueve raro y digo vale este no es un zombie es un pavo me apunta con una pistola ¿eh? el hijo de puta ¿dónde? ten cuidado que apunta vámonos ¿dónde están? vale vámonos yo quería pillar agua debe ser que vamos anda un tirito tonto no 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 vamos es que son tres sí sí no tiene sentido pegarse contra tres claro ¿dónde estamos yendo ahora? no te pares mucho ¿pero los ves tú? nos han seguido venían detrás es que ahí hay una comisaría tú bueno pasamos de ella porque la han looteado seguro hombre claro es que es eso tío le iba a pegar un tiro y digo vale le pego un tiro me da pena y de repente veo que de atrás hay otra persona sí 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 vienen ¿vienen? yo creo que sí vale espérate 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 que llegue a una beca ¿tienes bala? sí quiero quitársela fuera pero es que están por ahí ¿eh? sí hola sí yo creo que tengo sí 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 sería muy muy bien para ti ¿aquí? 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 oh muchas gracias tengo los otros si quieres no solo los rojos creo que ok ¿está bien? si los manté sí 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 mantélo 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 ok genial hostia tiene un franco ¿te ha dado? ¿o que te pido? no 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 lo tiene lo tiene me ha pedido pastillas y ya está le iba a pegar un tiro pero digo ¿para qué? si es que van a venir sus dos colegas y nos van a rentar claro yo estaba en plan mirando a ver si entraba alguien ¿sabes? a la casa no 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 el chaval ha entrado sin armas el chaval ha entrado sin armas sí sí no y me ha visto me ha visto que llevaba yo la 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 esportes la esportes pues yo dependiendo de que la esportes ¿sabes? y el tío en plan por eso se ha fiado tú con la esportes y el tío con el esto estos bam bam y perdidos ¿sabes? hostia vale pues a ver ¿dónde hay siguiente edificio con o sea pueblo con comisaría? a ver dónde coño hay no lo sé Stary tenemos que ir a Stary uff es un poco lejos pero bueno 3 kilómetros bueno no es tanto venga vamos hola claro con la esportes el tío bueno ni la apunto claro claro es decir si yo le pego un tiro con la esportes no le hago nada creo que bueno si le pego la cabeza sí ¿no? sí creo que sí claro pero estás tú que le das en la cabeza en el D y Z que tiene la hitbox pochísima el juego ya porque tiene un netcode regulero ¿no? no sé el juego yo creo que está hecho regular de hecho por eso la gente está tan emocionada con D y Z2 por lo del nuevo motor hostia espero que lo saquen porque además seguramente nos va a pillar en una época no es por nada pero ya más mayores ¿sabes? a lo mejor no nos apetece cosas tan frenéticas y un D y Z2 entra que flipa ya creo que han dicho que bueno creo que confirmaron pero claro esto ya sabes que como siempre pillárselo con pinzas sí pero hay vídeo y todo ¿no? porque yo vi un directo de Juan que enseñó cosillas del D y Z2 sí que había cosas pero ellos confirmaron que por lo menos D y Z lo iban a seguir actualizando 10 años o sea yo creo que por ahora sigue sin ser ni mucho menos su 10 años su esto principal o sea su su proyecto principal seguirá siendo D y Z oye 11.000 espectadores en D y Z en Twitch y no están con nosotros ¿qué hacen? ¿hay mejor streaming que el nuestro? lo dudo puede haber ¿qué es un pisote? ¿lo matamos? ¿sí? ¿cómo? mira ahí hay delante vale vale espérate sí sí le disparamos los dos al mismo a la vez ¿vale? yo tengo yo tengo una pistola de mierda pero bueno lo puedo intentar ¿eh? vale vamos vamos acércate acércate ¿a cuál le pegamos? al primero esté quieto ¿no? al de los dos el de detrás el grande ¿no? el grande yo creo que el grande no lo matamos si le damos en la cabeza sí ¿eh? se ha vuelto no ¿pero qué hace? no es que sigo lejos espérate espérate que van a parar que van a parar ¿a qué está jugando Cherry la Switch? nosotros yo me he pasado con mi novia el Zelda nuevo este Lake of the Wind Wisdom o algo así bastante chulo no sé sí yo quería streamear la Switch lo que pasa es que me toca las narices tener que comprarme una capturadora no soy para nada fan de Nintendo no me gustan nada ¿no? no no parece o sea me parece que su estrategia es anticonsumidor ¿qué tal está? lo tengo pendiente voy a comprármelo y se lo compró mi hermana al final se han pirado ¿no? piñón de prado no lo compillo yo ni uno tiene que estar por ahí ¿no? en la Switch lenta pero el juego me parece un juego claro bueno por suerte una cosa que yo espero mucho parece ser que la Switch 2 va a ser retrocompatible porque usa el mismo tipo de cartuchos y y eso eso sí me mola tío pero después lo veo tan poco usado o sea es como Switch ala si no tienes la Switch sus juegos no salen para nada tal no sé cuánto o sea es como que me molaría que hicieran como Play o sea es que a los años no en la Switch salen muchos también ¿eh? obviamente los Pokémon ¿no? ¿a PC? ¿cuáles salen? ¿de Nintendo? ¿cuáles salen? los RPGs ah bueno de Nintendo Nintendo claro de Nintendo Nintendo eso está dentro del ecosistema ha repillado el truque y me flipa a mí es que me gustan mucho los Mario para jugar con amigos y tal sí eh a mí me flipa el Mario Party ya el Mario Party está muy guapo y la polla el Mario Kart también oye estoy buscando ¿dónde estás? estoy buscando a los ciervos y tú te vas yo me he ido yo me he ido mirad dónde está cabrón mira cerveza y Mario claro yo me pasé el Odyssey cuando me compré la Switch me flipo y bueno si ves mi directo bueno ahora si te pasas por mi directo te enseño porque vas a flipar tengo una colección que es un poco especial ¿verdad? tengo un montón de ediciones coleccionistas me gustan mucho las ediciones coleccionistas y eso y de vez en cuando me las pillé que me pillé la edición coleccionista del Hollow Knight y del Undertale ya descatalogada por 80 euros las dos ¿y cómo te las pillaste? en Wallapop una tía en Wallapop que se lo compró porque le gustaba pero ya no tenía sitio y yo ah bueno no te preocupes yo no he esperado un regalo para mi hermano no sé qué y yo madre mía no sabe lo que está vendiendo esta ¿sabes? ya yo le para la navidad pido juegos claro soy la típica de que paga un juego yo le he regalado a mi pareja la la coleccionista de Outer Wilds que ha salido para Switch ostras entonces claro lo que pasa es que no llega ni para atrás y así aprovecho la coleccionista que seguramente será muy bonita y que se lo juegue claro no pero yo yo las coleccionistas no las hablo las tengo precintadas todas y el 90% de los juegos de la Switch están precintados también un especulador si ya te veo todo precintado solo abro lo que voy a jugar y hay juegos que los tengo duplicados madre ahora te digo hay muchos juegos que no me los compro de salida los pillo yo pillo la gran mayoría de juegos por menos de 30 euros porque los pillo en chollo rollo estoy en grupos de estos de Telegram que van haciendo scrapping de web de estos de juegos de la Switch y te dice este juego está dando oferta este no sé qué este tal y me los pillo súper baratos y a lo mejor el valor de mi colección no sé imagínate por poner un número son mil euros ¿no? de juegos y realmente yo he invertido 600 o 500 euros ya yo es que no soy para nada coleccionista tío o sea yo empecé la pandemia nunca lo había sido y dije la pandemia y si empiezo a coleccionar juegos retro no consolas retro y luego ya me pasé a yo tengo guardadas mira consolas retro tengo guardadas creo que la Nintendo 64 de mis primos y la y la Dreamcast en plan rollo porque también pensé también me hago eso lo típico de típica zona de videojuegos me hago una vitrina con no sé qué pero después pienso tío qué pereza si es que me da pereza hacerlo tío lo que tengo yo ¿no? que tengo la vitrina y todo eso claro vitrinita con las consolas antiguas tal no sé qué iluminación y dije para empezar dije qué pereza porque tengo siete zombies aquí de repente ¿qué ha pasado? oye pues ten cuidado porque se va a reiniciar el server va a reiniciar déjame voy a intentar ayudarte vale ya está los he encerrado en una casa ah vale la play 3 ya se considera retro pues sí tío yo creo que sí de hecho la play 3 ahora es el momento clave para emularla y no es coña el emulador de la play 3 lo estuve probando hostia perdón el emulador de la play 3 lo estuve probando en un portátil y flipas tío es que la play 3 tiene una arquitectura muy chunga tío para programar entonces claro para replicarla yo me quiero pasar los rachen and clan y todo eso que son juegos que me flipan no te vayas de este pueblo porque se va a reiniciar el server en seis minutos no sé yo pienso tío quería hacer eso pero dije para empezar dije ¿dónde coño lo meto en mi casa? porque no tengo espacio ¿sabes? y ya después pensé bueno pues lo hago como el 90% de personas de tweet o sea que hacen streaming me lo pongo de fondo y digo tío es que es el mismo fondo que todo el puto mundo ¿sabes? ya así que dije por paso así que tengo la Dreamcast por ahí guardada en un cajón y la Play 2 y la Play 3 también si no las quieres no sé tío soy bobo creo que he abierto la casa donde estabas tú que tenías todos los zombies han salido tres zombies ahí no me muero no voy es que para limpiar me da pereza hombre ahí normalmente lo que haces es te pones vitrinas esas que estás cerradas no hace falta que vengas soy un putísimo gigachat me lo he reventado todo ¿sí? ¿y con esta qué? ¡pum! ¿te imaginas? y dices venga me voy ¿no? mira la ropa como la tengo dañado tal oye me puedo reparar esto ¿no? a ver si tienes cinta o algo pues mira no no me deja el chaleco no puedo vale pero quizá otra cosa el mono puedo manos reparar ¿dónde estamos? pero sí lo de la play 3 ya es retro 100% es una locura tío pero ya os digo es el mejor momento para jugarla si os gustan los juegos rollo los Ratchet & Clank los Jack & Duster que son buenísimos y además los remasterizaron en HD ahí eso es vicio ya puro pues está vamos a puntitos de caramelo yo me los quiero pasar en directo por ejemplo una cosilla que quiero hacer pero claro cuando tenga tiempo eh ¿dónde está el zombie tío? ¿porque tienes el gorro bugueado? ah está aquí vale se va ha puesto un mensaje ahí no sé se va a reiniciar en breve el server así que ¿dóces de navidad? vale pues me guardo en una casa y nos guardamos y ahora pues revisamos bien el pueblo porque si van a reiniciar entiendo que reinician el loot ¿no? arroz y mochila grande sí han reiniciado han reiniciado vale ¿tú? ¿en directo? ¿a menos? no sé no tarda mucho más vale no yo normalmente corto para las ocho y media a las nueve como muy tarde te lo digo por eso vale pues sí un ratillo más y ya está bueno hasta luego vídeo youtube aprovecho y me saco dos vídeos aunque uno sea de una hora y media y otro sea más corto pues sí pues sí hola vídeo youtube bienvenidos a DayZ los supervivientes con nuestro amigo Matt hola Matt holi y yo me mola me mola mucho tu intro es simple antes cuando estaba en youtube saludaba con hello everyone hello everyone soy Apoca ¿qué tal? ¿todos no estáis? en plan sí sí hay un spanglish hay un poquito sí pero bueno era como muy diferente ¿no? hello everyone ¿cómo estáis? ya se puede entrar ¿ya se puede entrar? perfecto bueno estamos en DayZ el servidor está bloqueado entrar me pasé el overcook ahí en en la Steam Deck tío la tengo ahí conectada en la tele de abajo claro porque tú con el dock ese te conectas por no sé si puedes conectar un mando por bluetooth o alguna cosa de eso sí sí por bluetooth y te puedes poner a jugar como si fuera una switch tal cual tal cual eso es lo que hacíamos y como consola emuladora porque a mí lo que me interesa de las Steam Deck es para emular ya la gente dice que está muy bien de puta madre de hecho creo que tienen yo estoy en un discord de emulación solo de las Steam Deck me descargué el software nunca me he instalado ni una sola ROM tío ni una es que me da mucha pereza tío buscar ROMs porque es que siempre es un coñazo bueno yo antes era muy fácil pero cuando se pusieron tontitos todas las esto claro yo es que cuando se pusieron tontos ¿sabes qué hice? me descargué te hiciste un control ¿no? exactamente me descargué todo aún así si tú quieres ROMs dímelo porque hay en una página que no quiero decirla pero te la puedo pasar que hay bastantes ROMs hay y es que no quiero que se haga muy popular porque es mi forma de pillar juegos más o menos fácil ¿sabes? cuando no tengo alguno por ejemplo los de la Play 1 tengo los míticos que me gustan a mí pero si quiero jugar yo qué sé un juego así más random pues tengo que tirar de ahí y bajarlo pero sí yo es que me hice eso me los descargué por y los tengo en discos duros venga tío muchas gracias por pasarte tío te crack Goenji ¿Goenji lleva siguiéndome? desde que probé a hacer directo en 2016 hostia qué grande ¿no? sí, sí, sí yo aquí teníamos mochila grande hubo una época que hacía directillo en 2016 lo dejé por en 2017 por el trabajo y luego ya volví no sé metió por ahí es como que iba a venir iba a venir y esta es la racha más larga que llevo haciendo contenido que llevo ya casi dos años ya más cinta let's go si tienes que reparar algo dímelo porque tengo cinta aislante hostia claro es que esto es la polla acaban de hacer respawn y tenemos una comisaría bastante cerca yo no digo eso ya la de la de Sobor ¿no? la de los tíos estos no la de Sobor yo creo que está más cerca ¿sí? sí está a un kilómetro y medio vale entonces ¿qué hacemos? ¿nos vamos para allá? yo tiraría como unos putos en el regómeno sin mirar nada aquí ¿no? qué bonito el clima este me gusta tengo arroz por cierto oye el salen kill don coño ay qué susto no lo voy a jugar sí sí lo quiero jugar sí lo quiero jugar sí lo quiero jugar pero ya lo jugaré es que ¿sabes? o sea lo quiero jugar entonces si lo voy a jugar en directo no tiene sentido ya jugarlo porque a nivel de contenido sé que no no me va a dar visitas entonces es como vale pues como lo juego como lo quiero jugar porque quiero no por no por intentar crecer ajá cuando lo va a jugar cuando lo toque ¿no? claro ya cuando me apetezca lo jugaré o sea ahora mismo por ejemplo por comprarme por juego que me querría comprar y jugar por delante tengo el Red Dead Predemption 1 ah en verdad que ha salido claro que sale ahora ¿no? o ha salido ahora y lo tendría por delante entonces claro pues ahora mismo si lo jugaré sí en algún momento también te digo voy a esperar no está lloviendo qué asco voy a esperar a ver qué hace Konami con con la saga porque capaces son de de empezar de empezar a llenarla de mierda sí sí pues yo los tengo pendientes los Red Dead yo los jugué a mi hermano le encantan se los ha pasado a los dos los tiene para la Play 3 el 2 también salió para la Play 3 puede ser sí ¿no? puede ser no lo sé y vamos los tengo ahí pendientes desde hace un montón de tiempo pero como que me echa para atrás porque mínimo son 130 horas o algo así son largos son largos son muy largos yo para meterme en un jugo así yo los rusé y y me arrepiento de haberlos rusé que flipas tío voy a pillar leña yo creo que nos deberíamos parar en la siguiente casa vale yo llevo palos y llevo también corteza siempre llevo palos y corteza hay una casa aquí si quieres sí por eso es que así cocinamos las patatas cocinamos el arroz el arroz es que tío si alguien hubiera ahuyentado los ciervos esos tío podríamos estar ahora cocinando pero no sé quién habrá sido el hijoputa eso es es que alguien ahuyentó unos ciervos que nos vendrían de puta madre de hecho déjame que voy a mirar a ver si veo algún jabalí por aquí o algo un oso le disparo y corro hacia ti para que te mata a ti acá ¿qué dices? sí, sí, sí no yo busqué y yo tengo una pistola de mierda y yo no puedo dispararle de lejos ¿la has matado? no hijo de puta pero le metí un tiro en la cabeza como no ha muerto madre perra ¿dónde está? ¿ha salido corriendo? sí, ha salido corriendo obviamente le metí un tiro en la cabeza ¿sabes? la vaca ¿en qué dirección? dirección ¿hacia dónde estoy yendo yo? ah, buena vale quiero pegarle a la misma vaca porque ya le he bajado la vida ¿sabes? estás muy lejos de mí tío sí, sí, sí tú tranquilo soy un handy te veo, te veo ¿cuánto? ¿cuánto? ¿ah, es esa? que alcance no, no, no la no es la marrón es una blanca una blanca a la izquierda pero la marrón esa ¡buah! cómo entra, ¿no? le meto un tiro yo veo una ahí ah, veo dos ¿le disparamos a la marrón esta que tengo aquí al lado? tú tienes la pistola y la matamos yo veo la blanca también ¿no la ves la blanca? sí, sí, sí pero la marrón la tengo aquí al lado y tengo una escopeta ¡ah! ¿esta de aquí? hostia, vale sí, a la de marrón a la de tres, ¿eh? una dos y tres ¡buena! ahí está hoy se come, gente ¡qué mal! ¡mira, mira, mira! ¡mira la boca! ¡ay! ¡qué pena! ¡pobrecita! madre mía vamos a hacer una hoguerita vamos a comer ¡no, tío! es muy real ¡horror! ya está, ya ha desaparecido hostia, nada métete carne por todos lados no tengo espacio vale habrá que ir tirando cosas como esto a la mierda esto a la mierda ya está, ya lo has cogido todo ¿no? las entrañas no se comen ¿no? no, pero me faltan cosas por pillar, ¿no? ¿un montón? no ¿por qué no? yo no veo ¡ah! hostia, hostia vale, ahora sí ahora sí no veo nada yo claro, claro ahora sí que veo, sí hostia, pues yo uf, es que no sé dónde meterme las cosas me he tirado el hacha esta me he tirado esto me pillo otro de estos pero es que me ha dejado de llover perfecto esto lo tiro claro, que no tengo nada más de espacio puedo guardarme la corteza esta aquí y aquí me meto dos filetes más vale a ver, más o menos llevamos comida ¿y este hacha? ¿esta chuela? la acabo de tirar, la acabo de tirar yo bueno, luego venimos a por ella vamos a cocinar vale vamos a a la casilla esa, ¿no? que había allí claro, ¿cuál está más cerca? ¿esta? esa es muy chica, ¿no? eso no es una casa ah, no, eso es un cobertizo, creo, ¿no? claro vamos a una que había por aquí que tenía chimenea, creo ¿aquí? aquí la marco en azul en amarillo esa es, sí espera, la vaca ¿dónde está la vaca? la vaca está como por aquí, ¿no? vale, ya la ha marcado bueno, que sepas que yo ya no tengo munición ¡ah! ¿qué? no pasa nada, ¿no? oh, vale y es de los buenos esto nada, tío de locos ¿les trae un poquito de leña? eh, llevo palo y corteza no, no yo tengo palo y corteza voy, voy, voy esto lo dejo aquí espera, ahí, lo cojo ¡no! lo que caro que era, no ahí lo tienes y ahí lo tienes hostia, chaqueta de piloto, tú ¿esa era buena? sí y después con manual esto ¿tengo yo algo de esto? tenía yo cerillas, pero ¿qué pasa esto? diciendo no sé qué de los homofóbicos no sé qué movidas los también ¿homofóbicos? ¿quién dice? no, es que tengo tengo los yo tengo el chat muteado ah, tiene el chat del D y Z muteado vale sí vale, vale, vale no, yo sí que a veces lo pongo por, no sé vale, tengo la hoguera le meto palos los palos están dentro estos diálogos le llevo leña ahora, ¿eh? ven aquí, ven aquí donde estoy yo y coge leña sí, sí, sí leña gasolina palos aquí ¿cómo se le meten los palos ahí? aquí vale, puedo meter más palos esto el kit de fuego manual lo dejo alrededor corre, corre que me mojo se va a mojar la leña a ver vale, he dejado la carne ya preparada ahí está hay que meterle trapo vale eh, prendo, ¿no? sí pero, ¿qué has puesto? ¿un tronco solo? eso es muy poco, cabrón coño, es que se está mojando ¿dónde está? está aquí, aquí aquí, aquí, aquí ¿esto? ¿dónde? aquí, aquí, aquí por aquí es muy lejos ¿dónde coño estaba? hostia puta, ya no lo encuentro qué época el buscador de leña está como por aquí, te lo juro aquí, aquí está el árbol caído vale que por cierto es un ciruelo pero los podridos no me los voy a comer vale, nada nos llevamos a estos troncos y ya con esto tenemos de sobra sí, sí y así nos sacamos también un poco sí cierro la puerta para tener un poquito más de intimidad y eso están aquí bien calentitos los dos vale, pues prendo esta hueá, ¿no? prende, prende entender madre mía mira, mira como froto, ¿eh? pero que yo tengo una... esto ahí está let's go ¿cómo tenemos la ropa? sécatela si la tienes muy mojada ¿sabes? ya, pero bueno muy mojado la dejo aquí, ¿no? en el suelo no, no, no la tienes que secar te la pones en las manos y la estruja y luego si no hay no hace mucho frío que en nuestro caso la puedes tenerla puesta no, la dejo la dejo en el suelo ¿qué es esto? vale, húmedo muy mojado a ver si se ha puesto hostia el chaleco este no se puede secar claro pues nada este lo dejo aquí en el suelo, ¿vale? bueno lo dejo aquí alrededor los pantalones muy mojados uy, se me ha visto los calzoncillos no pasa nada no estoy mirando ¿qué no? yo sí estoy mirando no ¿te gusta lo que ves? la verdad es que no ala hay que tener cuidado que no se queme la carne por aquí que más la mochila eh cuidado hay que sacar la carne vale la sacas tú, ¿no? sí, he sacado algo vale, le meto otro más vale, es que me ha pillado con la mochila muy mojada húmedo vale a ver si vamos pillando el plus vale, mete eso ahí el ahumado tarda un poco más pero está bien come si quieres cuando se enfríe no te la comes caliente que te quema estoy muerto de hambre el arroz ¿cómo se hace, tío? ¿tú sabes hacer el arroz? creo que es con una olla con agua y echa el arroz y puedes echar arroz y y otros tomates y cosas así haces estufado las patatas también las puedes echar ahora las pongo a calentar las patatas ¿tienes que reparar alguna cosa? no, ¿no? no vale estamos bien ¿qué tal es? saco, ¿eh? ¿tienes filetes para meter? eh, sí mira, allá están calientes si quieres comerte un filete lo puedes comer hostia pero si está caliente, cabrón nada, lo dejo ahí vamos, come ¿ha comido? la pastillita no quiero soltar los filetes no me dejo corro no sé no sé si me la ha comido ¿me la has dado? ah, sí mira hacia abajo a la derecha sale la píldora es cierto para no ponerte malo vale, los ahumados ya están deshidratados pero no metas el caliente horneado ahí pues nos vamos a poner hasta el culo oye, ¿qué pasa si meto el arroz? no sé, prueba si quieres no, ¿ves? dice para poder consumirlo debe cocerse con el agua está bien empaquetado y esto lo tienes que poner en la olla la tienes que poner en donde pone hoguera y pone cocina es que te pone ahí como una olla pues ahí se pone pues tíralo me lo tomo con culo ah, pero tú ya puedes comer tío, yo me he quemado sí, pues ahí caliente ya pero el caliente me ha quemado tío no, cálido, cálido yo tengo una cálido ya ah, cálido vale toma caliente ah, no, iba a decir tengo una calera pero no tengo nada caliente cálido horneado este, vale se nos ha quemado hostia se nos ha quemado mételo dentro de la hoguera que se queme mira, ¿ves? esto es lo bueno de haber matado la vaca ahora podemos comer o es que cherry es vegetariana o algo no lo sé cherry es vegetariana a lo mejor sí vale me acabo de meter un fileta con terpecho y espalda ya, yo también fuego abrazador estoy todo seco yo estoy húmedo alguna cosa ah, la mochila está mojada tú la voy a dejar en el suelo a ver si se seca las zapatillas también por fuera hostia, las zapatillas no quiero poner malito las tengo húmedas y los guantes los tengo mojados espérate hostia ah, no yo guantes no tengo pero no sé si los tengo bien los voy a reparar hay algo que se está quemando ah, es que vale voy a decir vale, ya está ah, la grasa la grasa y las patatas también y ya está oye, esa mochila está pocha, ¿no? pero la acabo de pillar arreglala si quieres te la tengo que arreglar yo claro, venga espabila, tío porque no tengo bala, ¿eh? y si no guardo todo lo que pueda, ¿no? básicamente vale, ya tengo los guantes bien eh, sí te la pillo entonces y la reparo, ¿no? está muy dañada se te va a romper la reparo y ahora pillo la cinta que hay al lado de la vaca y ya está ya ni me acordaba, tú pero sigue lloviendo muy fuerte, ¿eh? uff es que, tío no me gusta cuando llueve en este juego sí, porque es complicado vale, mira ahí la tienes nueva, tío de nada, ¿eh? oye, ¿qué has cogido? te has llevado todos los putos filetes pedazo de nada, ¿no? yo que los cogí a todos, tío ah, me llevo yo algunos también para tener comida te dejo a esos ahí, ¿no? mira, la patata está quemado caliente quemado sí ah, es verdad mierda, tío pues nada, para afuera pensaba que estaba caliente solo pues las cosas que están quemadas se mete dentro de la hoguera aquí lo que esté quemado meto la mochila adentro de la hoguera estoy en amarillo no, estoy en amarillo el esto en amarillo ah, igual tengo demasiado calor, ¿no? sí, sí, sí eso es para el calor hostia tirito, ¿eh? va, yo ya estoy yo me falta un poco eh, chicarme un segundo oye, esta chaqueta puta madre o sea, la aislamiento alto, ¿eh? claro, pero yo no sé hasta qué punto me interesa tener aislamiento alto que llueve un montonazo coño hecho hostia, que hay un autoordenador no lo sabía ¿un qué? de objetos te ordenan los objetos ¿dónde? en la mochila a la derecha hay una flechita pum y se ordena hostia de puta bueno, ¿nos vamos a por la comida y volvemos o cómo? sí, ¿no? y cocinamos lo que queda y por dejarme el suéter y todo, ¿eh? para no mojármelo porque si no ¿cómo llevas carga? con la mochila solo no no, a tope cada vez que leo lo de que es muy real qué horror te lo di la lag no no, tío es muy real qué horror realmente es a la gracia DZ es real y es crudo a lo mejor está podrida la carne bueno, no lleva tanto hostia, mira ahí las vacas estas, ¿eh? limitos a una bajada ya eh, tienen que estar como por aquí, ¿no? ¿se estarán comiendo a su hermana? no creo, ¿no? a mí tú sabes dónde es mmm casi ¿has sido tú? sí no puedo recargarse me ha encajillado el arma estaba aquí está aquí ¿ya lo has encontrado? ¿cómo lo sabes, tío? yo, tío lo he hecho yo vale pillo la cinta esta y esto no hay más carne, ¿no? no esto, dos huesos grasa ¿me llevo una grasa? sí, la grasa sí la grasa se cocina pues me la llevo vale, vamos volvemos a la casa y ya está tío, ¿cómo sabes que estaba aquí? no sé, tío a ver, realmente te digo he tenido suerte le he visto ahí algo blanco y he dicho tío, la he encontrado muy rápido claro ahora a secarse otra vez yo no porque me he dejado la ropa dentro mira lo que va en bolas, tío vaya tela, tío va con el míralo con la trompa ahí fuera, tío tienes el aquí hay un filete ahumado que se ha quemado muy quemado voy a quitar vale, a ver la grasa la quiero cocinar esto lo quiero ahumar esto lo quiero ahumar y esto lo quiero cocinar y me queda otro filete que lo voy a dejar aquí fuera y y ya está me voy a ir comiendo una grasita y esto lo voy a dejar también fuera porque no lo puedo usar que está ya hecho que hay hecho esto no, crudo hay algo crudo, crudo, crudo crudo está todo crudo vale es que suena, tío y me ha rayado lo estoy yo comiendo ah, vale el que venga y se ve y nos mate triunfa ya triunfa como los chichos sí yo tenía otra cosa pero no me acuerdo el qué eh lo he sacado voy a sacar el filete lo dejo en el suelo y meto la carne que queda ok estás con el resfriado no, no no, estoy bien estoy perfect cojonudo estoy perfect aquí pendiente que hago la pistola esta, tío está encasquillada ¿no puedes encasquillarla? claro ¿cómo? eh creo que hay un una opción espérate ¿ahora? no es dándola a reparar a recargar, ¿no? déjalo pulsado y recargar el aire ¿no te lo ha hecho? ah, mira lo está intentando ah pues sí la ha desencasquillado eso tengo una bala madre aquí perfecto mi mochila está seca cojonudo va a entrar un tío nos va a pegar un disparo va a hacer el buff y los tontos aquí haciendo el canelo cocinándome los dos tontos cocinándome tal cual, ¿eh? va a entrar va a decir thank you pum, pum voy a tomar por culo si por ejemplo juegas en Namals en la carne que cocinas te viene te viene bien para calentarte ¿sabes? te lo digo por si sí lo sé, lo sé lo sé vale, vale vale, pues me guardo la carne ¿no? la que pueda sí me llevo yo otro filete más ese vale, cógete lo que quieras yo tengo un, dos, tres yo tengo seis seis filetes yo también tengo seis bueno, tengo cinco filetes y la grasa yo tengo seis filetes y la grasa vale, nos vamos corriendo como en ergúmenos a la zona blanca ¿no? vale un kilómetro ¿yo por qué tengo tanta hambre? ¿tienes hambre? sí, sí, he comido ah, encima no llueve cojonudo let's go bueno dejaremos esto para alguien que venga y dirá eh ahí hay superviviente te meterá y no habrá nada joda miralo vale, vamos pensamiento luces de bohemia y de ilusión yo no me doy a la razón le pego un tiro al matito busco y no encuentro una explicación es que me he vuelto loco de comerme una vaca a gustito a ver debería de cantar yo las canciones así que soy andaluz tío pero la verdad es que siendo de Granada ya sabes lo que dices campeón yo soy de Jaén ¿eres de Jaén? mi madre es de Sorihuela del Guadalimar hostia yo pensaba que eras de hostia, espérate Alicante Alicante, eso sí, yo no quiero a Madrid a trabajar ¿no? o algo así o estuviste sí, a ver yo soy de Alicante nací aquí pero mi mi familia es de Jaén materna paterna son de Alicante entiendo por qué se fue tu madre a Alicante la verdad no, se fue mi abuela se fue mi abuela lo entiendo con los tres chiquillos se fue se vino para acá es que la verdad es que Jaén se quedó se quedó viuda tío en un pueblo de 600 habitantes ¿sabes? hostia la mujer dijo ¿a dónde voy? la mujer dijo aquí no pinte una mierda vámonos que cojones me voy yo de aquí y se piro primero estuvo si solo hay olivos ¿no? sí, tal cual de hecho vendimos los pocos olivos que le quedaban a mi familia los vendimos hace un par de años o tres hostia que estuvimos por allí sí, sí al pueblo vamos de vez en cuando después de pandemia fui al pueblo y mi madre quiere volver pues mira claro tengo familia y que en vez de irse a Jaén se fue a se fue a Sevilla y a y a esto y a y a Cádiz entonces claro nos juntamos allí a veces ¿y tú estos coches? no sé tío esto no me suena ¿cómo vamos a llegar y nos van a pegar un tiro? es que estoy saboreando ya el plomo y todo bueno tiene que llegar a un final si no si no es ese final será el nuestro suicidando como hago yo siempre yo siempre que he jugado al DayZ y lo dejo me mato y digo para que alguien si se lo encuentra se encuentra en luz sí, yo también yo también me mato sí pues qué curioso tío pero vamos yo en Jaén he estado un par de veces y bueno hubo un año que iba bastante porque mi hermano estuvo en la universidad estuvo el primer año haciendo informática hasta que se dio cuenta de que era mejor hacer una FP ya y ya pues se la ha sacado y ¡uh! unas patatas ¡uh! la verdad es que nos hace falta comida mucha pela sí, estamos estamos justillos ¿no? cuchillo, tío sí, estamos justos a ver ¿soy tonto o qué? confirmamos sí, lo sé pero combinar pelar la patata o sea, la puedes comer cruda, ¿no? sí, creo que sí para dejarla aquí y que se la lleve a alguien me la como hombre mentalidad de tieso, ¿eh? ya, ¿eh? uy, ¿es una comisaría? sí, estoy dentro yo ya veo tus amigos también sí, también te digo ahí vamos no debería de haber cosas creo que hay más cosas fuera la puerta estaba abierta hostia, vaya lagazo, cabrón hostia, puta la que salía aquí una escopeta no, me estoy muerto ya vale, no estoy muerto ¿qué dices? no, no, no no, pero casi, ¿eh? hostia, la que se me ha liado hostia, ¿y esto? curar herida creo que estoy un poco rodeado de zombies un poco voy, voy y looteando esto ahí no tengo espacio vienen de uno, no me lo limpio hostia, lo veo intenta intenta encerrarlos en una casa o algo no, no, los quiero matar porque uno, un policía pues sí, pues sí soy de Jaén, soy de Jaén bueno, a ver, no no soy de Jaén soy de Jaén tiene familia ahí, ¿no? tengo familia en Jaén, sí bueno, Jaén no en Sorihuela Jaén lo he pisado una vez en mi vida y es con todo con toda el respeto del mundo es una ciudad muy fea llaves de esposas es muy pequeña también sí, tío bueno, he ido dos veces calla una que se casó un primo mío que conoció a una chavala allí y se casó con ella ajá y otra aprovechamos y hicimos un viajecillo mi madre y yo esto está más looteado que looteadísimo pero es raro porque había zombies no debería de estar looteado esto ya pero vamos y nada no tiene nada Jaén es increíble a coño que eres tío, te iba a pegar un navajazo tío hay una pistola una en bloc de estas ¿aquí? creo que es no ¿aquí? tío, ¿dónde? ah sí, aquí una meloc de esta aquí y ya está y no hay nada más la beca esta que la he cambiado yo por otra la has quitado la munición ¿no? sí ¿este papel lo has abierto tú? sí, sí lo he abierto yo todo o sea que tienes bala no ¿y el papel ese? ah, el papel estaba ahí en el suelo le he dicho ese papel es de que ha entrado alguien aquí yo he preguntado digo, a ver si han dejado una nota o algo aquí hay una pistola pero no son de... ah, está aquí en el suelo ah, muy dañado muy dañado, sí y sin cargador ni nada parece la pena oye, todo esto no tengo agua ¿y el agua? hay fuente enfrente tenemos fuente enfrente toma, toma no si vamos a la fuente, ¿no? debe ahora vamos y llenamos imagina que ahora cojo y la tiro en tu cara no sé cómo se lanzan objetos, tío se lanza a la G a la G vale mmm, qué rico ¿por qué bebes así? no, porque le he dado sin querer he parado sin querer vale, pues toma que no bueno, me acabo de comer uno vale el que encuentre te puedo tirar el cuchillo ¿ves? modo tirar modo normal y si me tiras el cuchillo ¿qué pasa? no lo sé ¿quieres que lo probemos? venga no te ha dado da miedo arriba tampoco hay nada ¿no? no, no hay nada esto está mal looteado chaval vale no hay nada de verdad ah, mira veo una fuente sí, sí hay una fuente de aquel lado pero si tienes el mapa no sé que yo no lo he mirado en todo el rato yo no paro de mirarlo ¿en la iglesia puede haber loot? hostia aquí hay una hostia pero si aquí hay armas ¿has cogido la de mi block esa? no píllala, píllala píllala que aquí hay cargador cargador de la lock ¿dónde está? mira ahí la tienes ah, pues lo pillo, ¿no? sí, sí que tú no tienes balas no, no tienes armas no, nada pues ya está mejor mejor que nada es una pistola esto podemos hacer pvp y todo sí con las tres pistolas con las tres balas que tengo yo y las cuatro que tendrás tú hay una puerta cerrada la fuente aquí vale, la lock estaba en el segundo piso aquí vale, sí estaba muy dañada pero estaba perfecto vale, puedes disparar, ¿no? claro si puedo vamos la voy a meter aquí vale y me la llevo en el cinco y tiene una balita y todo qué guapo parece esto el el counter strike ahora de repente somos terroristas pero no hemos llenado las cantimploras yo la he llenado yo la he llenado la he llenado, ¿no? sí tú cuando llenas bebes y luego vuelves a llenar, ¿no? sí, un poco pero ahora que acabo de beber claro porque me has dado tú yo me voy a beber sí estoy con las tres subiendo digamos con las tres rayas para arriba vale, pues yo deberíamos ir a a Staris o Bob a lo mejor o vamos directamente a la military ¿veis? military, ¿no? vamos a buscar un poquito de acción venga, va a ver si podemos hacer algo ¿se puede marcar de color negro? sí, de color negro pero lo marco de color negro dos kilómetros yo iría directo y me da pela y nos paramos porque ya son las son las nueve menos veinte claro el tiempo que tenemos no es mucho pero bueno está bien porque hemos sobrevivido ha estado bien hemos encontrado a los tíos esos hemos matado a la vaquilla está bien pero si es que el gameplay de este juego las rooms son así el PvP es como el desenlace final tal cual normalmente y si era muy bueno como había un pavo que hacía directo que ya dejó de hacer directo no me acuerdo como se llamaba pero era un español que era buenísimo el de Izeta buenísimo bueno, está el típico el señor serpiente ¿no? sí, está el señor serpiente pero no juega apenas de Izeta ya ¿no? no, sí, ¿no? yo de hecho el de Izeta lo conocí por él cuando subía los vídeos estos del mod en YouTube hace un montón de tiempo del Armador ¿cómo se llama el otro? también muy conocido bueno, no me acuerdo ese que es Rubito, tío ya me acabas de perder es uno que además se le viralizó hace poco un clip a un chaval español que el clip estaba diciendo una barbaridad de estas de en plan se picó o algo así y empezó a insultar a la peña y tal igual y creo que hizo un comentario machista o racista o algo así y fue como guau guau en plan es Lomauri Lomauri se llama el chaval Lomauri y fue como Lomauri en plan se te ha ido la cabeza que flipas ¿sabes? rollo lo que acabas de decir y creo que tuvo que el chaval pedirle perdón y con motivo creo que era además claro, claro sí, yo a él se lo conozco por el chat de IlloJuan que se pasa muchas veces ¿no? ese sí, sí yo los conozco por IlloJuan pero el que yo te digo era otro tío era era otro que nunca ponía la cámara nunca nunca se le vio la cara ni nada y era famosito también que streameaba de mañana de IZ no sé había uno que se lo dejó y que volvió hace poco un tío así medio famosillo amigo de pues eso del Serpi y tal igual de ese rollo creo que era no me acuerdo streamear por la mañana tiene que ser buenas Nashla ¿qué pasa tía? bienvenida oye y ese avatar está guapo tú streamear por la mañana ¿eh? ¿tú has streameado por la mañana o qué? sí alguna vez sí claro como cuando estaba sin curro streameaba por la mañana de vez en cuando tiene que ser bastante chill y como que me llama la atención ¿sabes? ponerse a más de chill en otro plan streameando por la mañana como hace el boquerón por ejemplo que me lo pongo muchas veces y hay un hay mucho público español por la mañana porque está todo el mundo trabajando y es lo que tú dices ponen algo de fondo ¿no? ya sobre todo los informáticos que que teletrabajamos yo hacía lo de programar por las mañanas hubo una temporada que hacían eh perdiste la cuenta Nashla hostia ¿y eso? hola perdona perdón no no que putada que putada pues eso hacía directos de programación por la mañana y por la tarde jugaba ah sí es verdad si me acuerdo yo que estaba trabajando y veía alguno es cierto me acuerdo cuando estabas programando el el creador este de miniaturas ¿no? me acuerdo me acuerdo oye pues la mañana vamos es imposible algún sábado he podido hacer algún directillo o lo que sea te digo a mí los sábados por la mañana tú te crees que a mí me te hace hacer directo una mierda hombre depende de lo que hagas yo a ver yo es que tengo un estilo de vida muy cuadricular la verdad yo tengo una agenda muy apretada y lo tengo todo organizado y yo ya sé lo que voy a hacer durante toda la semana hasta el domingo que te haga una idea porque si no no me organizo porque tengo que hacer entre el trabajo las cosas de casa el directo el gimnasio y y alguna cosa así que puede surgir es que si no te organizan no te da el tiempo es imposible y sacar 3 horas para hacer directo o 2 horas y media o 2 horas es complicado sí bueno por cierto llevamos casi 3 horas nosotros sí 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 por eso te digo a ver yo 3 horas siempre me la puedo me iba a ir a correr ahora después pero me da a mí que no me va a dar tiempo a ver espérate dónde estás si quieres te mando a correr pero tranquilísimo ya estoy corriendo no me ves correr en el 10 o qué también he metido en el 10 pero bueno esta joker yo la tengo que crear otra para tener los mismos subs que la otra ostras pero ¿cómo has podido perder la cuenta? ¿qué te ha ocurrido Nashla? porque me parece raro eso ¿no? se tiene un avatar ¿sabes? Nashla está en YouTube ¿vale? tiene un avatar de Naruto y Sasuke besándose oh se diaza por cierto sí sí la verdad es que sí más Shippuden a mí me gusta mucho más porque es más adulto sí hombre más mayor ahí la tengo no la oigo la música la música da una ambientación que te caga pues mira estos paseos que hacemos así que estamos callados porque no hablamos mucho o lo que sea todo esto luego mi editor va haciendo cortes y solo muestra la conversación cuando estamos haciendo algo cuando disparamos luchando con los zombies y eso pero es un editor automático de hecho es un proyecto de GitHub que yo creo que puedes readaptar tú también a lo mejor le puedes echar un vistazo luego te lo paso si quieres es con Python no sé si pilota sí pues te instala una librería de Python tienes que tener una versión de Python muy concreta y nada es más o menos sencillito y te animas o lo que sea me lo dices y te echo una mano claro en realidad tiene sentido si es lo que has dicho tú con el umbral del volumen vale estamos aquí esta es la base militar esta es la base militar grande si que por cierto si caen bombas vamos a morir así que ¿cómo? ¿cómo bombas? nunca se está aquí a ver si pero nunca he visto caer bombas eh si cae el gas tío las bombas del gas ah vale tú dices sí eso sí vale ¿cuánto vamos a tardar en morir? ya nos están disparando la derecha no he disparado yo pero para que vengan cabrón ahora vienen los zombies vamos con una escopeta roñosa tío bueno yo llevo una pistola tiene bala ¿por dónde se entra? ah por aquí ¿sí? sí aquí hay una entrada ya vale a ver hay que ir al edificio ¿no? pues a los edificios se va por ahí sí vamos del tirón ¿no? a la zona sin mucho miedo ni nada es que tampoco tenemos mucho voy a comer porque yo no quiero dejarle comida a nadie pues mira con la menor comida posible ni tan mal mientras voy andando pues me como un filetito a ver no es un gran plan pero te lo como tío la gente es muy buena es que la gente el problema de este juego para mí es que la diferencia entre la gente buena y la gente mala es demasiado grande ¿sabes? es en plan yo puedo ser medianamente bueno pero es que me pegan un tiro a 600 metros que yo hay gente me pegan tiros que ni veo tío sí porque hay mucha mira y tal y claro pues no sé yo que soy un pringao no y la gente que sabe del juego y yo los tirones esos que te lo juegas son la gente que sabe va a pillar loot rápido se viene se rushea a las zonas concretas y ya está tío a mí lo que me molaría es pillar un coche tío no he pillado un coche en DZ en mi vida no yo pillé una bici ¿una bici? sí en un server pero la bici no es vanilla ¿no? claro no tengo ni puta idea si es vanilla o no entiendo que no pero la pillé y me hizo gracia está guay porque no tiene gasolina ni nada ya eso sí te pones a sudar todo esto son edificios militares es un hospital ¿no? no sé tío yo estoy viendo esto no tengo ni idea de dónde hay que ir yo voy para allá es que hace mucho tiempo que no vengo y siempre que vengo está petado de zombies o petado de gente y duró minuto y medio todo el recorso vamos a durar ahora claro no piense vale modo de proceder vemos tío les disparamos ¿no? sí, sí vamos no preguntes si ves a alguien dispara aquí aquí no hay friendly aquí no hay friendly friendly fire vale esto no parece muy militar ¿eh? a mí no me jodas está un poco cambiado hostia eso es una bomba ¿no? eso es una bomba no me jodas tío de verdad vamos a llegar y nos va el puto gas vale aquí sí que hay zombies aquí sí que hay zombies sí, sí hay yo he pillado ya un casco mirita hostia ¿esto qué es? ¿una ECG? hasta mañana chicos hasta luego que te pases una buena tarde o una buena noche hasta luego vale espérate voy a equiparme esto aquí ¿y esto qué? ¿qué balas tiene esta mierda? ¿qué balas usa esto? 9x19 no tiene munición ¿no? si encuentras algo de 9x19 me lo dices bueno no me van a matar estos dos putos zombies tío me van a matar me van a matar los zombies tío me vas a decir que llego a la base militar y me va a matar un zombie roñoso tío te ayudo ¿eh? ¿ha matado? me han tirado me han tirado no me han matado vale vale son un montón ¿eh? me los llevo me los llevo había como dos o tres es que hay mucho intentas hacerlo de uno en uno y de repente te vienen siete sí, sí, sí es que eso es lo que eso es lo que no me gusta del juego que los zombies es un juego de zombies y los zombies están fatal hechos la IA es horrible la sabes es como tío me han hecho dos cortes los zombies claro, claro a mí me han tirado con cortes igual ahora igual no resucito igual me de sangre dos cortes tengo hostia vale me lo he llevado todo lo he metido dentro de un barracón ¿quieres que te he metido a sangre? no, no, no hostia es verdad tienes mi sangre ¿no? claro va, metímela metímela tío, qué huevo vale, pero vente aquí porque hay que tener un poquito de intimidad para poder metérsela ¿sabes? o sea, no sí, es verdad metérmela por ahí en público es raro es ilegal de hecho, ¿no? no lo sé depende en el estado entiendo hostia ¿y esto? ¿le tiró una bala? no ¿sucho o qué? no sé igual lo he tirado yo hostia la pequeña de utilidad vale ven aquí que te meto sangre a ver ¿cómo va esto? sacamos el botiquín y necesito esto cambiar con mirar vale fabricar bolsa de sangre intravinosa es mi propio esto mi propio doctor increíble efectivamente vale y ahora comprobar el pulso ¿no? ¿dónde está la bolsa esta de sangre? manos aquí hacer transfusión a persona ahí está yo te puedo afeitar es verdad que ya tienes perillita ¿tengo perillita? oh 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 sí, sí tienes perillita mira, mira, mira yo estoy en amarillo estaba en rojo y ya estoy en amarillo no, espérate ¡pum! ¿ya está? oh ¿te afeito? te afeitar gracias aquí cada uno lo que puede tú me salvas la vida y yo te afeito no me cortes no, yo creo que no se puede cortar ¿no? ahora sí ¿me puedo afeitar a mí mismo? o yo no tengo barba porque soy inverbe no me sale para afeitar igual lo tengo que afeitar ahí, ahí muchas gracias eso no te muevas coño que te voy a cortar tío déjame guapito sí, sí, sí el cortesito CR7 ¿me lo puedes hacer, por favor? no, ya para tanto no llego mucho es que te afeitar vale pues salimos, ¿no? ¿y yo? ¿por qué no se abre la puerta? ¿dónde los has encerrado? allí, enfrente una polla oh, buenas Jesús ¿qué tal, tío? bienvenido qué barbaridad, ¿no? sí, sí oye, la bomba a lo mejor no ha sido aquí ha sido cerca en otro sitio puede ser oye, qué pena que llegamos a este punto ya casi al final sí este tío este tío va muy flamante a ver qué lleva es uno de esos militares de alto rango tío, esto está abierto por ejemplo o sea, que ha tenido que venir alguien ah, que me he vuelto a cortar loco Dios vale pero esto puede estar abierto ¿no? no tengo ni idea, tío es que yo aquí he venido muy pocas veces pienso que llegar hasta aquí es muy difícil yo es que me suelo quedar por víbor por esa parte por golca ¿sabes? voy a estar isobor voy por estas zonas creo que el próximo día lo que tenemos que hacer es pillar comida rápido y venir aquí y subir el cordero en la primera hora porque es que si no ya después de tres horas ya como claro sí, que ya estamos cansados también o pillar o pillar un día un directo más largo ¿sabes? de D y Z pero claro también a lo mejor nos cansamos ¿no? antes es que no sé si te pasa pero yo cuando hago directos de más de cuatro horas me suelo cansar ya y como que se me quitan un poco las ganas yo depende depende mucho tío yo también te digo que a mí el problema del D y Z es que para mí es muy volátil ¿sabes? igual te puede salir un gameplay todo guapo hostia mira que igual es un gameplay de mierda eh, eh porque hay zombi saltando aquí hemos saltado bro what the fuck saltando la valla no hay una mierda es que hay cojones ha hecho un corte el hijo de puta vale ¿y tengo venda? si no tengo yo holi holi uh ¿y esa fantita? ¿quieres? no, no oye la transfusión no ha servido de mucho ¿no? si ha pasado de rojo full full muy mal amarillo y subiendo la mochila esta es god la mochila esta es una putísima barbaridad que guapa pero claro es que esto ni lo voy a pillar porque es perder tiempo vamos a aprovechar el máximo de tiempo posible haciendo yo que se no, pues investigando más para el centro ¿no? si, es que hay muchos zombies aquí hay un bunker ¿dónde? aquí ¿pero qué es esto para empezar? una mira tío claro, aquí ya está el loot potente ¿dónde está el bunker? ah parece que no tío, aquí no hay ningún easter egg en Chernarus tío, me extraña ¿no? podría mirar e intentar hacerlo ¿no? como hace Lillo Juan ¿no? que siempre hace los mismos objetivos podríamos ver rollo ¿cuál es el más fácil? porque yo sé que el de Namask es difícil sé que hay uno que es como una base ¿no? bajo tierra soy yo ¿has disparado tú? soy yo sí joder bueno, la alge esa no es mala también a gastar las balas ¿no? ya no tengo claro, es que ya la verdad es que me han hinchado ¿dónde está? hay uno estoy huyendo no, lo digo un tío, un bicho ¿dónde está? ¿deja a pirar? ¿tú que has ido detrás tuyo? sí, sí, te veo estás encerrado ¿no? ala los han cerrado eso ahí tú sabes que si le pegas a esto explota ¿no? ¿a qué? a esto ¿qué dices? lo digo porque puede ser un buen final ¿en serio? explota a ver sí, sí nunca lo habías visto eso no mira ponte el puño ¿sabes? y métele puñetazo a esto espera que voy comiendo lo bueno que tiene eso es que todo lo que tenemos en el inventario se rompe se jodan claro mira, pégale puñetazo con lo que tú quieras con lo que tú quieras fégale con lo que quieras suena fake hostia, pues no hostia, yo no he muerto por nada, eh ¿has muerto? he muerto, he muerto, he muerto he explotado hostia pues nada yo estoy a punto de morir voy a suicidarme espera, espera que veo tu directo me he quedado a uno de vida tío ¿lo ves? vaya, ya te estoy viendo ya te estoy viendo te he rodeado pero te estoy viendo ¿eh? explota ya sé que guapo acabó el día de de Izeta yo no he muerto no he muerto yo no he muerto